De mañana Saludar la presencia de Fulvio Ureña Muy buenos días, doctor Amado Qué gusto me da compartir Con ustedes este momento Tan especial, gracias a Dios por estas Primeras horas de hoy jueves Y también gracias a Telenor Canal 10, que nos Une con todo el mundo, un abrazo Grande a todos los dominicanos Que están fuera de su terreno querido Cómo no, a ellos un Abrazo desde acá a la distancia Bueno y está con nosotros también Carolina Medina, buenos días Buenos días Amado, buenos días Fulvio, gracias, gracias A toda la gente que nos ve, gracias por estar Ahí, hoy viernes, jueves Hoy es viernes Hoy es jueves Jueves 16 Wow, que estoy fuera de circulación Por eso estamos acá Gracias a la gente por estar ahí Nosotros para informar Como siempre comentarios Y mucho contenido Amado Vemos por acá Así mismo es Bueno señores Hoy es jueves 16 Hoy Está 19 La temperatura allá afuera Está bien frío Es fulvio Sí, la temperatura está buena Y son las 7 y 3 minutos En la mañana En la madrugada Así que Nada Hay que comenzar el día, verdad Con Bueno, qué pasó un día como hoy Un día como hoy En el año 1844 A los trinitarios Francisco de Rosario Sánchez Matías Ramón Mella Vicente Celestino Duarte Y Tomás Bobadilla Junto a un grupo de ciudadanos conservadores Lanzan un manifiesto En el que presan su deseo De separar la parte este De la isla de la República De Haití En 1955 Un día como hoy La tiranía de Trujillo Dispone la nacionalización De la compañía eléctrica De Santo Domingo Pagando la suma De 13 millones 200 mil pesos Dando paso A lo que luego fue La ya desaparecida Corporación Dominicana De Electricidad En el 62 El secretario De las Fuerzas Armadas General Pedro Rafael Santiago Rodríguez Echavarría Encabeza un golpe de Estado Destituyendo Los miembros Del Consejo de Estado Excepto El presidente Joaquín Balaguer Lo que provoca Protesta Que a su vez Produce una masacre En el Parque Independencia De la capital La capital Y el resto del país Es escenario De protestas Callejeras Pidiendo la renuncia De Balaguer Y de Rodríguez Echavarría En el 73 El coronel Francisco Camaño Y seis compañeros Salen de Cuba Con destino A la isla De Antigua Desde donde Partirían A la República Dominicana Para enfrentar El gobierno Del presidente Joaquín Balaguer En el 78 Un día como hoy El Papa Pablo VI Nombra al sacerdote Nicolás de Jesús López Rodríguez Obispo De la diócesis De San Francisco De Macorís Siendo consagrado El 25 de febrero De ese año Por el Cardenal Octavio Antonio Veras Rojas Arzobispo Metropolitano De Santo Domingo Y finalmente En el 2014 Representante De la Santa Sede Ante el Comité Nacional O el Comité De las Naciones Unidas De Ginebra Sobre la aplicación De la Convención Para los Derechos Del Niño Monseñor Silvano Tomasi Anuncia Que el ex Nuncio apostólico En República Dominicana Josette Wosolowski Acusado De crímenes Sexuales En contra de niños Sería procesado No solo Canónicamente Por la Congregación Para la Doctrina De la Fe Sino también Penalmente Por el Tribunal Del Vaticano Eso ocurrió Un día Como hoy En esas fechas Ya indicadas Don Fulvio ¿Cómo anda el clima? Cuéntenos A pesar de que Tenemos 19 grados ¿Qué pasará? Seguirá bajando Subirá Lloverá Veo que está claro Hoy el cielo La temperatura Va a estar agradable Pero las posibilidades De lluvia Van a disminuir De fines agradables Fulvio Eso es Vamos a tener Temperatura Por debajo De 27 grados Ok Y eso Hace que sea agradable Ok Es típica De estos tiempos Perfecto Del mes de enero En las En los sistemas montañosos La temperatura Se pone Bien fresca Señores Hay sistemas montañosos Que ahora Se está sintiendo A 15 grados A 12 grados A 14 grados De acuerdo De acuerdo A la oficina Nacional Metrología Para el día De hoy Las posibilidades De lluvia Van a disminuir Considerablemente Debido a que Ya no está Sobre nosotros La baguada Y hay un sistema Anticiclónico Que está arrastrando Vientos A veces Con ráfagas Y eso Trae como consecuencia Que el mar Este picado Como dicen Los pescadores Y la costa norte Se recomienda A las pequeñas Frágiles Embarcaciones Que no salgan De su entorno Que se mantengan En puerto Y Además Decirle Que estos vientos Pueden arrastrar Algunos campos Nubosos Y pueden ocurrir Algunos aguaceros Pero no tanto Como estaba sucediendo En los días anteriores Que hemos tenido Ya para mañana Va a estar Más estable Todavía Con menos posibilidades De lluvia Estas condiciones Del tiempo Se van a mantener Así Hasta que Inicie Un sistema frontal Que ya viene Caminando por ahí Y ya se Acercará Para el sábado A final del sábado Es decir Que Aquellos que quieren Hacer actividades Al aire libre Aprovechen el día de hoy Y el día de mañana Que hay poca posibilidad De lluvia Exceptuando Los haitices Y la cordillera central Va a llover El fin de semana Hasta ahora Si hasta ahora Tengo un amigo Que vive En Constanza Pero él vive Entre Constanza Y Nago O sea Él está En la playa Y la montaña Y entonces Tiene tiempo Diciéndome Que vaya A Constanza A visitarlo Porque ya Las temperaturas Bajan tanto Que el rocío Se congela Sí Él está En una zona Donde se congela El rocío Ay Ay Increíble Hacen gelatina Fuera Voy a dejar Caer un día De esto Por los predios De mi querido Hermano Radamés Núñez ¿Sabe que Radamés Núñez Era piloto Piloto Comercial De Dominicana De Aviación Estuvo un tiempo Con American Airlines Ha volado mucho Mi amigo Radamés Sí Mi amigo Radamés Núñez Saludos para él Bueno señores Vamos a hablar Del Del tema Que tenemos hoy El tema colectivo De hoy Un tema entre todos Para que lo Tratemos Dice El Instituto Duartiano A propósito De la efeméride Del día de hoy Fíjense Hoy es un día Interesante Para La historia De la Libertad De la Democracia La historia De la liberación Del pueblo dominicano De lo que muchos Llaman el yugo haitiano Bueno la ocupación haitiana Que había aquí En ese tiempo Y es que Un día como hoy Se pone a circular Un pasquín Que era el manifiesto De ese grupo De patriotas Que yo mencioné Francisco de Rosario Sánchez Matías Ramón Mella Celestino Duarte Bueno ese grupo Pone a circular Lo que se dio Por conocer En la historia Como el manifiesto Del 16 de enero El manifiesto Del 16 de enero Es una Era un paquín Donde se planteaba Cuáles eran los Puntos Los temas Que debían de Primar en la República Dominicana En términos de Libertad y derechos Y eso Constituyó De alguna manera La primera Constitución Que luego Se pone En Se pone En circulación En San Cristóbal El día 6 de noviembre De ese mismo año 1844 A propósito De esta efeméride El Instituto Duarteano O el presidente Del Instituto Duarteano Wilson Gómez Ramírez Advirtió Sobre la amenaza De un eventual Ingreso masivo En forma de Poblada De haitianos A República Dominicana Lo que podría Convertirse En una situación Incontrolable Salvo que el Estado Dominicano Asuma con seriedad Y determinación La cuestión Migratoria Gómez Ramírez Reaccionó así A las declaraciones Recientes Del jefe En Haití De la misión De la organización Internacional Para las migraciones OIN Josep Lopret El que diera A la agencia Española F En la que señala Que la mayoría De los haitianos Repatriados Regresan inmediatamente A la República Dominicana Usando otro paso O incluso El mismo Simplemente Se dan la vuelta O sea El tema haitiano Para nosotros Es un temazo Tenemos que evaluar Que es una real amenaza Dice Nos encontramos Estamos ante una preocupación Justificada O nos dejamos Llevar por un sentimiento De racismo O xenofobia ¿Cuál es La postura Que tienen Ustedes Y que tienen Los amigos? Bueno Lo cierto es que República Dominicana Aparentemente No tiene un plan De contingencia Con respecto A lo que es La migración Haitiana No tiene un plan Definido A seguir Con respecto A la situación Que está dándose En Haití Con lo que se está Dando en Haití Es para que Nuestras autoridades No tengan solamente Planes mediáticos De enviar Una Un batallón A la frontera Eso tiene que ir Más Lejos Deben de reunirse Todos los organismos De seguridad Con un plan De contingencia A mediano Plazo A largo Plazo No solamente Mediático Y Yo he caminado La frontera Me he pasado Semana en eso Y hay Múltiples Puntos Por donde Entrar Hay cientos De puntos Por donde Entrar Y también Se da Mucho El soborno Se da Mucho El soborno Hay Situaciones Que Los mismos Que están ahí Le dicen Tiene que pasar Por aquí otra vez Cuando Cuando Van hacia su País natal Cuando Regrese No corra a otro Lugar Coge por aquí Porque ya Quieren tener Controlado También la cantidad De soborno Que le dan Entonces Con lo que se está Viviendo en Haití Que hoy tenemos Un gobierno A media Gobernando Por decreto Las instituciones Que no existen Prácticamente Es un desorden Institucional Poca Producción Por ejemplo Habla de crecimiento De la economía Haitiana Y es 0.04 Ese es el crecimiento Pero el presupuesto De Haití Cabe Die veces Aquí Entonces La población De Haití Que es una población Alta Inclusive Un poquito Más Que nosotros Con pocas Áreas Productivas Poco Que hacer Los alimentos Limitados A una alimentación Diaria Si se le puede Llamar Alimentación Más de 5 millones Con problemas Serios De alimentación Entonces La situación Es difícil Lo que está pasando En Haití Es para que la frontera Y el Estado Dominicano Asuma esto Con seriedad Con responsabilidad Y afronte Esta realidad Que estamos viviendo Cuando iniciaron Los procesos De protestas En Haití Hace unos meses En varias ocasiones Vimos que el Estado Que República Dominicana O el gobierno Buscó Vamos a decir Proteger Nuestras fronteras Hace Unas semanas O unos meses Cuando arreció Todo este proceso De protesta En el vecino país Luego vimos Declaraciones Del Ministerio De Defensa De los organismos De seguridad Del país Que buscaban Salvaguardar Nuestra frontera Y De alguna forma Restringir O controlar Todo lo que se da En la frontera Con Haití Ciertamente La situación Allá Ha empeorado Sabemos que El gobierno De ese país O el presidente Está solo No hay Un congreso Él estará Vamos a decir Gobernando Por decreto Entiendo que hará Lo que él quiera O que está por su cuenta Podríamos decirlo así No ha querido Dejar La presidencia El presidente De Haití Aún Teniendo Todas estas Manifestaciones Todas estas Muertes Ha sido incapaz De hacerlo Yo entiendo Que nosotros Como país La República Dominicana Debe estar Mucho más Vigilante De lo habitual Decía que En algunas ocasiones El país Ha dado Declaraciones De que si Están protegiendo La frontera Con una cantidad Mayor de militares Y demás Para nada Pienso que es Un sentimiento De racismo Es un asunto De orden De control Nosotros Como nación No tenemos La capacidad Ni de dar Respuesta A las situaciones Que nosotros Tenemos A las necesidades Y precariedades Que tenemos Como país Y que nuestros Gobernantes No han sido Capaz A hoy A la fecha De resolver Entonces A esto Sumar La situación Del vecino País Sería muy Agobiante Y Nos afectaría Muchísimo En el aspecto Económico Una de las situaciones Que siempre Hemos citado Y que Entendemos Que afecta Muchísimo Y que de alguna Forma No se puede Controlar O parar Es el tema De la cantidad De embarazadas De mujeres Haitianas Que vienen A dar a luz A la República Dominicana Un asunto Humanitario Un derecho Universal El darle Salud A los seres Humanos No se le puede Decir que no Pero entonces Hay un aspecto Económico En el que Nos impacta Muchísimo La cantidad Del presupuesto Que se va En salud En lo que Tiene que ver Con darle Soporte A los haitianos Y por último Como de alguna Forma Le hemos llamado La invasión Del vientre Si nos ponemos A calcular La cantidad De madres Haitianas La cantidad De niños Haitianos Que nacen En la República Dominicana Y hacemos Un cálculo Por dos o tres Años A corto Mediano Plazo Estaremos Siendo invadidos No solo Físicamente Por frontera Sino Por el vientre Bueno Aprovecho Para saludar A Francis Que se suma A este panel Y que yo estoy seguro Que no me agradecería Que lo dejara fuera Si, si, si Buenos días Buenos días Buenos días Amado Carolina Buenos días Que bueno tenerte Nuevamente Gracias Ya sana Si Bien Fulvio Amables televidentes Adiós las gracias Francis Rodríguez Bueno Este es un tema Que si lo puedo Tocar inmediatamente Si, si, si Como no Yo termine Yo redondear Que han Como bailoteado De un lado para otro Muchos sectores Y hasta se han aprovechado Me refiero al sector político Si Y a quienes hemos sido Los principales denunciantes Hace más de 30 años En la fuerza nacional progresista Los castillos Por un tema de Diferencias políticas partidarias Han minimizado O han Trastornado La opinión Y no hemos dado cuenta Hoy Que lo que se hablaba Hace 30 o 20 años atrás Está sucediendo Pero en estos momentos El remedio Es sumamente Difícil Parece ser que Debemos de buscar Un laboratorio De análisis De análisis más profundo Porque también Hay quienes plantean El tema Como si Si se estuviera Pagando una deuda Con Haití Cuando no lo es O si ellos tuvieran Un derecho Más allá De su territorio Y de su nacimiento Con República Dominicana Señores Son dos naciones En principio Francia y España España colonizador De esta parte Y Francia Que asume Aquella parte En aquel acuerdo Y que Fue Ocupada Por ese territorio De negros No en el ámbito Racista Sino como ellos Le llaman En su constitución Y donde negaban La existencia De los blancos De aquel lado Un asunto Histórico Es decir De ello Una concepción Ahora La realidad Aquí en República Dominicana Que hemos sido Una economía Que ha ido Avanzando Y ha tenido Un proceso democrático Un poquito más Largo Que su territorio Allí Ya no existe Estado Y ya hace Más de 40 años O quizás 40 años Cuando una comisión De alto nivel De las Naciones Unidas Para los Refugiados Daba un informe Que Haití Era inviable Es decir Óigame Del tiempo Y de esa época Para acá Ha estado gobernado Por Por Dictadores Con excepción De aquel momento Del 91 Que luego Tuvo que Dimitir Jean Bertrand Aristide Y que han venido Otros presidentes Y eso ha sido Un desastre Ahora La República Dominicana Quieren usarla Como pivote ¿Quiénes? Bueno Interesante el dato Que daba Yadira Amarte ayer De que existen Unas 12 mil ONG Que son O viven Del dolor Y la deshumanización Que vive Haití Haciendo creer Que defienden Sus derechos Lo empujan A que salgan Hacia República Dominicana Y de ahí Y de ahí Es aquel Acuerdo Marco Que se procuró En el 90 Con Balaguer Y Balaguer Se lo negó De establecer 20 20 Campamentos De 20 mil Personas De este lado Y Balaguer Le decía Eso es un despropósito Eso es desconocer La sangre Vertida Por la República Dominicana Entonces Ya esto no es juego Y se trata De un tema De carga económica Humana Lamento no encontrar En mi celular Un video Que me mandaron ayer No recuerdo Quien fue Cometí el error De no enviárselo A ustedes Para tenerlo A buen resguardo La cuestión es Que Por el patio De una casa En la zona Fronteriza Hay un paso Hay como un trillo Vamos a llamarlo así Y tu lo ves Desfilando por ahí En fila india Pero una fila Que va Como esa fila Que se hacen Para que le den pollo A la gente Oye Es una cosa increíble Hemos visto Y como decía Carolina El asunto es No es racismo No es Es orden Si encuentro Lo que requiere La República Dominicana Frente de ti O como tu dices Amado De ser nosotros La potencia del Caribe Es eso Es control Que el gobierno No es que no haya hecho Ahora el gobierno Lo que si ha hecho Es acuerdo Con un organismo De promesa Hasta de Declarar un millón De haitianos Indocumentados Como nacionales Y el tema Y el tema De los bateyes Tu has oído hablar Los haitianos Que nacieron En aquella época Que hoy día Tienen hijos Y todo Tu has oído Que eso ha sido Un problema No porque el Estado Dominicano A raíz de la De la Declaración De regularización La ley También estableció Unas sanciones Para el propio Estado Y cual fue El pago Declarar Los nacionales Dominicanos A todo eso Que nacieron En esa época En ese momento Y que hoy Tienen hijos Pero nosotros Lo que tenemos Que aplicar La ley La ley La sentencia 168 Que plantea Un mecanismo De solución Que muchos La critican Que muchos Dicen que no Que es racista Está bien Puede ser racista De acuerdo a su punto de vista Pero ya tenemos Una norma Por lo menos Estamos normatizados Que antes No la teníamos Ya está claro Que quien está aquí Ilegal Está de tránsito Y el que está de tránsito En una nación De acuerdo a nuestra Constitución Pero de acuerdo a nuestra Constitución Que es la carta Fundamental De este país Si está de tránsito No tiene derechos No Lo único derecho Que tiene A los mínimos La supervivencia Mínima Como se dice Respecto a la dignidad humana Si se enferma Que vaya a un hospital Público Que lo atienda Si es una mujer Y está embarazada Que para Claro Pero tú no puedes Pretender ser dominicano Porque en un tránsito De esa naturaleza Tú diste a luz En la República Dominicana Una pregunta Que no podríamos hacer Dada la vulnerabilidad Que tiene nuestra frontera La situación económica Que vive la República Dominicana Incapaz De dar soporte A esta cantidad De haitianos Que entran al país Y el tema De control Y orden Que nosotros necesitamos ¿Por qué no hay Una repatriación O se repatrian De manera Vamos a decir Masiva O en la medida En que ingresan O en la cantidad Tan elevada Que tenemos Nosotros De ilegales haitianos Que se envíen Hacia su país Y nosotros No vemos Amado Que se repatrian Haitianos Casi Acá en los medios Yo no recuerdo La última información Se repatrian Pero dan la vuelta Dan la vuelta Pero que Aunque dieran la vuelta El gobierno El país Se supone Que debe de hacer ¿Tú sabes cuál es La gran preocupación Que yo veo? El hecho de que El gobierno dominicano No dice nada Bueno Lo que pasa Es que Nunca lo ha dicho Tampoco A unos acuerdos Que se firmaron Y Gustavo Montalvo Que es el que tiene El dominio En el gobierno Para mantenerla O sostener Aquella relación Dominico-haitiana Óigame esto Dominico-haitiana Donde Haití No existe autoridad Con quien hablar No es imposible No hay nadie Es una mentira Y bueno Vamos a ver Que hay del whatsapp Que dicen Nuestros amigos Televidentes Muy bien Iniciamos con Mariela De la joya Que nos manda Esta foto Para felicitar A su hermosa niña Dios Mariel Está de cumpleaños Desde New Jersey De parte de alguien Que la quiere mucho ¿Cómo se llama? Jazz Jos Mariel Jos Mariel La canción Hoy es tu cumple Póngale Dios la bendiga Muchas felicidades Para ella Cumple No nos mandó Los años Algunos ocho Nueve años No siete u ocho Tiene que tener Se ve grandecita Dios la bendiga Felicidades A Huilda Nos dice En relación A la pregunta Del día Que es la siguiente Si está Considera usted La migración Haitiana Es negativa Para la República Dominicana ¿Por qué? Dice ella Si es negativa Porque no tiene Control efectivo Pero mucha gente De ese país Está aquí Haciendo bien Hay que entenderlo Los dejaron Solo en el mundo Ellos no se van A dejar morir Yo Yo lo haría Me imagino Yo no lo haría Dejarse morir Ajá Que ella no dejaba No se dejaría morir Es verdad No es la naturaleza Es la naturaleza El ser humano Ahora ¿Dónde está el problema? El problema está En la responsabilidad Internacional Que nadie quiere Venir a meterle La mano a los haitianos No quieren dejar El lío a nosotros Así es Buenos hijos Ya Luis Gabriel De la Yagüiza Dice no es negativa Vamos a escuchar Interesante lo que dice Luis Gabriel No es negativa Porque la mano De obra haitiana Es necesario Necesaria El dominicano No quiere trabajar Eso es Un planteamiento Mentira Con la que no han Estado embobando Siempre Aquí hay mucha Necesidad de trabajo Al contrario Aquí se está desplazando La mano de obra Hace tiempo La ley dice Que el 80 80% Debe ser dominicana Y el gobierno Para distribuirla En extranjeros Que estén aquí En condiciones legales También Pero hay una cosa Y no se supervisa El problema está en que El haitiano Cobra barato Y no exige Y el Pero eso ha cambiado El patrón El patrón Si pero Si tú te pones A analizar Cuántos haitianos Hay trabajando Y cuántos casos Laborales De haitianos Tú ves en los tribunales Tú que vas A los tribunales Bueno precisamente Yo tengo uno En la oficina de trabajo En la oficina de trabajo No he dicho nada Seguimos Vemos muchos ciudadanos haitianos Buscando Respuestas Aquí el estado Ha cumplido Con los derechos Fundamentales Y lo aquellos Que se le agregan A los extranjeros No obstante Su condición Desde aquella vez Que acusaron a Balaguer ¿Te acuerdas? No recuerdo Qué organismo Lo acusaron Internacionalmente De que aquí Se estaban esclavizando Los haitianos Y andaban por la calle Como chivos sin ley Miren ahí va un esclavo Bueno El mismo Danilo Medina Lo admitió Que aquí andaban Como chivos sin ley Reinaldo Hernández Está Cumpleaños Su esposa Dice Mi querida esposa Cumpleaños Y felicidades ¿Se viste? Mandarnos la foto Reinaldo Esther Maribel Lavandier Esther Bueno amado Esther Maribel Lavandier Felicidades para ella Dios la bendiga Dice Fátima Mandarnos la foto Mandarnos la foto Nos manda esta postal Y nos pregunta Dígame Y Sócrates Por favor Dice La voz del Sibao Dice En relación a la pregunta Del día Le preocupa Por el gasto público Que corresponde A lo que tiene que ver Con el nacimiento De haitiano En el país Lo que planteamos Uno de los puntos Uno de los elementos Ramón Cordero De San Francisco Vamos a ver Nos manda esta foto Vamos a leerle a Ramón Vamos a ampliar Buenos días Que tu felicidad No dependa Del brillo del sol Sino de la fe Y la confianza De Dios Gracias Ramón Vamos a ver Esta información Pedro José Con esta costumbre De saludar Aunque nadie Te responda Hay gente a veces Que se ve Guau Si Buenos días Y se quedan Como si fuera nada Bueno mis amigos Vamos a ver Que la pregunta Del día La pregunta del día Considera usted Que la migración Haitiana Es negativa Para la República Dominicana Y por qué Entonces esa es La pregunta nuestra Es negativa Si es negativa Usted no dice por qué Mira Hay demasiados temas Elementos Tú sabes que Que Hay gente Que se hace Los graciosos Con este tema Y le ha ido muy bien Si hay mucha gente Que está viviendo De ese tema Y sobre todo Entendido Desde la fórmula Que no han planificado Organismos internacionales Que hasta Creo que Julio hizo un cuento Una anécdota De De una Propuesta De De realizar De realizar Una inversión Y la indicación Que hace más de 20 años Nos han impuesto A nosotros Es decir Tiene que estar La propuesta Dominicana Si vamos a hacer un puente Aquí también A hacer un puente En Haití Pero que sea Desde la República Dominicana Para crear el vínculo De binacionalidad O De una O sola isla Y muchos De estos Programas Que ha cedido Al gobierno Por eso Chele Que se repate Y no tienen control Lo han promovido Funcionarios Del gobierno En detrimento De este país Es decir Como traición Y no lo quiere Aceptar Mucha gente Bueno ya se escucha La música Y está la música De las noticias Con Vladimir Paula Muy buenos días A Vladimir ¿Qué tal? Buenos días Buenos días Vladimir Me ha pasado dos veces A ti a mí ¿Cómo así? Interno ya ¿Está notando? No, no, no Algo Una coincidencia Que hemos tenido Francis y yo En los tribunales En dos ocasiones Que vamos Y no sabemos Que él Es abogado Oye ¿Qué tan buenos Abogados son? Que son abogados Una estrella Que son abogados De las dos partes Exacto Y nos saludamos Y nos vemos ahí Pero después se enfrentan Bueno claro Hay que enfrentarse ahí Amado Es como chistoso Que tú llegues Y te encuentres Con un amigo Y tú no sepas Que van a la misma cosa Y que están contrarios Bueno Y los dos Buscan conseguir la victoria Claro Los dos tenemos razón Es un lío ¿Sabes? Ser abogado no es tan fácil Como la gente cree Ay Dios mío Blady ¿Y tú cómo estás? Doctor estamos vivos Gracias a Dios Qué bueno Te veo bien Sí, sí, sí Estoy bien doctor ¿Y qué tú opinas Del tema De la pregunta del día De los haitianos? La pregunta del día Colóquela en Luis Para entonces Nosotros Que cómo nos afecta El tema El problema haitiano Y que por qué Si tú crees Que eso crea un problema El tema haitiano Es un tema Mira A mí no me gusta Profundizar mucho Porque cada quien Tiene verdad Su criterio Como Blady Pero como Vamos a ver Considera usted La migración haitiana Es negativa Para la República Dominicana Tiene su pro y su contra De manera definitiva ¿Qué le puedo decir? Como hay haitianos buenos Hay haitianos malos Como hay haitianos Que vienen a trabajar Dignamente A esta República Dominicana Hay otros Pero para el país Blady Júégatela No andes por la orilla Eso que tú dices Pero sobre todo haitianas Sí Para el país No quieres No, no, no O sea Yo soy un dominicano Que defiendo Mi patria Verdad Mi raza Pero Considero muchas cosas Sí, sí Está bien Miren Vamos inmediatamente A las noticias En el ¡Ay! No Hola Fulvio ¿Cómo estás hermano? Aquí estoy ¿Cómo estás? Desesperado Desesperado Hola Carolina Hola Blady Y me la voy a jugar No sé cómo se sentirá Hola Francis ¡Francis! Hermano Aquí presente Y nada que ver Con aquello De De racismo Y nada Simplemente Estamos Pidiendo Que haya control En frontera Y que las reglas ¡Ah! Lo secundo a ustedes Ahora sí entonces Secundo esa parte Esa parte sí secundo De regularizar De que haya un control ¿Verdad? Claro Que lo que estén aquí Estén legalmente Y trabajando dignamente Totalmente de acuerdo ¿Verdad? ¿Y cuántas cosas Nosotros planteamos aquí A diario de denuncias De casos Que el país Que el Estado dominicano No ha podido solucionar Para los dominicanos Así es En cambio Aquí hay salud Educación Protección Libertad Así es Lo que nunca secundaré Es el odio Que nos han inculcado Durante muchos años Lo que nunca Yo secundaré Será ese odio Y ese racismo Vamos a ver Qué dicen las noticias Vamos a las noticias Señores Vamos a las noticias No entremos ahí Entonces Miren señores Entrando en el ámbito Local regional La Escuela de Educación Especial LARPE Firmó un acuerdo Un convenio Muy interesante Con una fundación La fundación Rosario Para garantizar La estabilidad De este centro Llevar beneficio A esta escuela Que atiende niños De condiciones especiales Veamos Estamos haciendo Una alianza Estratégica Con la Escuela LARPE Esto es para Apoyarnos mutuamente En los trabajos Que ellos Por mucho tiempo Vienen realizando Entonces La fundación Rosario Gatón Está haciendo trabajo Mancomunado Con ellos Y encima de eso Las Naciones Unidas Apoyándola Con los ODS El Estado Dominicano Con la Estrategia Nacional De Desarrollo Para que nuestros Ciudadanos Y en especial Las personas Que tienen Esta condición Puedan En el futuro Poder llegar A conseguir Sus propios empleos Por los trabajos Que nosotros Vamos a realizar Con ellos Esto para nosotros Es un paso De gran avance Ya que Nosotros Como La institución Que estamos Haciendo la alianza Que la fundación Rosario Gatón Va a colaborar Para desarrollar Proyectos Que ayuden Y beneficien A las personas Con discapacidad Y en especial A nuestros estudiantes A nuestros niños Y por ende La escuela Que es donde Estaban los niños Yo no me la robé La llevaron A mi casa Afirma José Amado Hernández Brito Acusado De robarse Una motocicleta En Vista al Valle Adelante Nosotros No nos robaron Ese motor El ladrón Fue Bufi Ellos están claros La policía Está cambiando Está clara ¿Quién es Bufi? El ladrón El que se robó El motor ¿Pero por qué Estaba en tu casa Entonces? Porque él Fue y me lo metió Allá Me dio ese gancho Y me lo metió Allá En mi casa ¿Cómo así que te lo metió? O sea ¿Qué dijo él? ¿Qué dijo Bufi? ¿Qué dijo Bufi? No, él lo metió Allá A la casa Y ya ¿Tú lo conoces Bufi? Claro que sí ¿De dónde se conocen Ustedes dos? De allá Porque vivimos Para bajito de mi casa Ya Como somos enemigos Me hizo Salamaidad Pero eso no es nada ¿Ustedes son enemigos Entonces? Sí Eso no es nada Siguientes de izquierda En desacuerdo Con el sistema De voto Automatizado Veamos Nosotros no vemos garantía En esa junta central electoral Por la afinidad política Con uno u otro partido O sea que No estamos No vamos a ser parte De ese matadero Ni estamos confiados en eso O sea que En las decisiones No creo que haya transparencia Ni va a haber Pultitud en esas elecciones Mira la tecnología Es el avance De la ciencia Y debe ser un avance De los pueblos Pero la triste Y penosa realidad De nuestro país Es que nadie confía En ningún método Aplicado por el partido De la liberación dominicana En procesos electorales Porque ha sido Un partido Que ha hecho Todos los Habidos y por haber En corrupción Para seguir Dirigiendo el estado dominicano Por ende nosotros No nos sorprende nada Que ellos traigan Y que sigan el poder Dirigiendo a su antojo Este país Bueno ahí está señores Señores no hay tiempo Para más Gracias por habernos Permitido llegar Hasta sus hogares Feliz resto del día Hermanos del alma Es todo por el momento Regreso con ustedes Gracias mi querido hermano Vladimir Paula Por las noticias Aprovechamos para saludar Ayer ya en la antigua Que se suma Al panelo Hoy se le pegó la sábana Amanecí medio enfermito En el día de hoy Buenos días Buenos días A todo el equipo Francis Julio Carolina Amado Y a todo el equipo De producción Que se encuentra Aquí detrás de la cámara Y buenos días A toda la gente Que nos ve A través de Telenor Canal 10 Telenor.com Y a través de nuestras Redes sociales Facebook Youtube E Instagram Buenos días Buenos días Bueno señores Vamos a ver Que dicen los amigos Ah bueno Tu tienes algo Bueno quiero agradecer A nuestro Vladimir Ferreira Nuestro amable Amigo Chiqui Que nos invitó Vladimir Ferreira Si Nos invitó A su programa Contra todo Ahí me expuso Me expuso Contra todo Contra todo Pero bien Gracias Chiqui Igualmente A Pedro Pablo En el programa De los domingos Que ha tenido La deferencia De invitarnos Ya en condición De candidato Así como Visión comunitaria De esta planta Televisora También ¿Cómo no? A los amables Televidentes Que nos han reportado Y mandan saludo A todos Antonio Sánchez Su esposa A unas señoras De géneros Que están en un bazar Ahí en la casa De Belén Que ellos hacen Periódicamente Para recaudar fondos Lo veo A ellas también Nuestro saludo Y que ven el programa Cada mañana Perdí un papelito De una señora Que también nos reporta Su audiencia Y que Ya luego Le estaremos dando Su saludo Ella sabe Quien es Que nos vimos Frente a las oficinas Públicas aquí Pero se me perdió El papel Que no lo he encontrado Bueno Saludos para ellos Vamos en este momento A conectar con WhatsApp Vamos a ver Que dicen nuestros amigos Que nos dice la gente Iniciamos con Jerry Smith Que dice Bueno Dice el El regidor Abra la foto Es hora de votar Con ilusión Era, era Un tribuno Un tribuno Una figura Hora de votar Con ilusión Vamos Jerry es regidor Por Alianza País Continuamos Amigo mío Jerry Sí Trabaja Aquí en la mañana También Morena del Cirvelillo Dice buenos días Le envió un mensaje En estos días Y nos respondieron Envíanos el mensaje Morena Porque no nos sale Si es Si es video Si es audio No lo abrimos Regularmente Así Gerald Vamos a ver Que dice Gerald Aún Del sector Hermanas Mirabal En relación a la pregunta Del día Aunque hay dominicanos Con mal comportamiento Sin duda Claro que sí Porque la mala Influencia budista Que tienen Y ellos no respetan Su país Menos El de nosotros Bueno Está como equivocado Sin juega Hay que respetarle El derecho de opinión Que tiene Gerald Pero yo me atrevo Así Qué barbaridad 50-95 Él se refiere Al tema cultural Del vudú El debe hacer referencia Al aspecto cultural Tal vez no supo expresarlo Vaya Vaya Para el sur del país Para que vea Lo que sucede Para allá Cuenta 95 Dice buenos días Ah Ella la pregunta Que ella hacía Es Fue verdad Que murió El menor Ella es una pregunta No entender No entender No entender Ustedes tienen Esta información Tienen esta información Oficial Francis Que nos preguntan Dice ya buenos días Es verdad que murió El menor Que había violado La niña de 4 años Pero en qué condiciones Porque escuché algo Vamos a averiguar Las condiciones Vamos a ver Las noticias Vamos a ver Mario Guillermo Que dice Buenos días Cómo están Todos En sintonía Con de mañana Buenos días Mario Muy bien Gracias a Dios Mario Buenos días 91 18 Dice Buen día Para mí Lo que hay es Que sacar A todos Los haitianos Mi opinión Es que los saquen A todos Desde la Emilio Prudón Dice 91 18 Comenzando por ahí Rayling De San Francisco Nos manda Esta postal En tus manos Mi Dios Te encomiendo Las 24 horas De este nuevo día Bendice Mi familia Y amigos Cuando nos fuimos Prometimos una entrevista Con Joaquín Peña Gramonte Como ustedes saben Hace unos días Han estado circulando En redes Y Noticias Y eso Un Un paquín Informando De una serie De irregularidades Que Supuestamente Atañen a Joaquín Peña Gramonte Que es profesor De la Universidad Autónoma De Santo Domingo Del área de matemáticas Igualmente Estuvo por aquí El director Del Director general Del recinto San Francisco De la UAS O recinto UAS San Francisco Miguel Medina Y hemos invitado Por supuesto A Joaquín Con la finalidad De que él aclare Todos estos temas Alrededor de estas denuncias Que hace Joel Martínez Que es un dirigente Del Frente Estudiantil Amin Abel Amin Abel Amin Abel Me satisface mucho Estar aquí Es el único programa Que voy a venir Porque fue el único programa Que el señor director Seleccionó para venir Que por cierto Mucho me apena Que mi amigo también Y una persona muy querida Por mí Pero en materia De lo que es la administración Y de lo que es conocer Lo que es Las intríngulas internas De la Universidad Autónoma De Santo Domingo Pienso yo Que la conoce Demasiado poco Aún sea el director Y ahorita Te explicaré por qué Ok Pero lo primero Joaquín una cosa Si Tengo que advertirte Debiste de ver el programa Porque a él se le invitó A un fin Y dentro de esa entrevista Se trató Una denuncia Que ya le hizo la pregunta Es decir Pudiera ser que el director Se encontrase En un momento Paralelo Y él mismo estableció Que debido a que Él Preside el consejo No podía dar Ninguna opinión Porque ahora apenas Él recibía Formalmente La denuncia Que hacía El FELABED Incluso Para mí Estableció Y hasta Yo pienso Que haya edificado Bastante Yo no solo Lo vi El programa Yo creo Que lo he estudiado Como tres o cuatro veces Toda su declaración A la que estoy presto Entonces quisiera Que tú me permita Ganar el tiempo A mí como invitado Para poder responder Podría tú estar Haciendo una alusión De acuerdo En contra de él Que no es necesaria Tranquilo Tranquilo A tu defensa De acuerdo Felabel A través de su vocero Joel Martínez Incluso una publicación Sí En redes sociales Hacen una acusación De En su contra De que usted Falta mucho a clase De que pone Un examen a una hora Y que llega a tres horas después Que el ochenta por ciento De sus estudiantes Usted le publica en ausente Que le pasan muy poco ¿Qué es cierto En esa denuncia? Míreme Lo primero Que como usted bien sabe Y ya yo he dicho Y vuelvo a reiterar Eso es un pasquín Los pasquín Por naturaleza Son irresponsables Y tienen el propósito De dañar Tanto así Que el día Veintiuno De diciembre Cuando todavía No estamos celebrando Siquiera No aprestamos A celebrar Navidad El señor director Del CURNE Me llama Porque hay unos estudiantes Que están preocupados Por su nota Y yo le respondo Señor director Que yo sepa Nunca he tenido He reportado Notas mías Fuera de los Espacios institucionales Que la universidad Me permite hacerlo Y que ellos sepan Si hay una nota Pendiente de publicar Son las de este semestre Y no estoy Fuera tampoco Del plazo Institucionalmente Establecido Para hacerlo Porque estoy Justamente Lo que estoy Acabando Los exámenes Con lo cual Ya a ustedes Eso les viene diciendo Que había una predisposición Y que estaban organizados Para un determinado propósito ¿Hasta qué fecha Usted tenía para hacer Esa publicación? Hasta aproximadamente 15 días más tarde De esa fecha O sea que si estamos Hablando del veintiuno En un mes Que son de treinta y uno Entonces estamos hablando Por ahí Por al tres Al cuatro De enero De enero ¿Usted me puede comprender? Más o menos Por consiguiente Las notas mías Nunca usted puede ir A buscar mi historial Como profesor Nunca he publicado Fuera de los horarios Preestablecidos Que establece la universidad Pero no solo eso Yo no soy un improvisado En la universidad autónoma De Santo Domingo Yo no soy un bebé En este que hacer ¿Qué tiempo tiene usted En la universidad? Yo le voy a permitir A edificar A los amigos presentes Y usted me va a hacer El favor Si está a su alcance De leer esto Y lo voy a elegir A usted Porque Aquí habiendo Un conjunto de amigos Míos Que es un reclamo Que estoy haciendo Míreme Ese señor me conoce Ese señor me conoce Esa distinguida señorita Me conoce Y este es mi hermano Tal vez precisamente Porque me conocieran Prefirieron callarse Y usted hizo la pregunta Más oportuna Y la más inteligente Pero él la vio Usted hizo su pregunta Y dijo Hay cosas que no me cuadran Aquí ¿Por qué un conjunto De cosas Muy bien detallado Pero él los vio Sé por qué los vio Porque nos conocemos todos Además Él le admitió Que la manera De hacer Su Sus ejercicios Académicos Era la manifesta Que de algún modo Inauguró también La gestión anterior Que es procurar Que sencillamente Los estudiantes Vayan afuera Generen los líos Sobre la base De lo que ellos piensan Cualquiera de las cosas De las que puedan pensar Para luego intervenirla Lo cual es muy irresponsable Porque la academia No está para generar Dificultades Sino para generar soluciones Y anticiparse Antes de En los casos hipotéticos Entonces En torno a esto Profesor Usted le da la respuesta A la pregunta Que hace Yerian De que Siempre Da las Las calificaciones A la hora Otra de las quejas Que tiene El grupo estudiantil Es la revisión De exámenes Que es un derecho Que tienen los muchachos En ese sentido Que usted puede decir Que una de las La revisión De los exámenes Como que usted se negó Le repito Míreme Yo no me he negado Eso es falso Eso es un invento Y yo le estoy diciendo Lo primero Es que la Universidad Autónoma De Santo Domingo Tiene debidamente Instituido Mecanismo Por el que se hacen Las Las Reclamaciones Usted por cualquier razón Usted Le va mal En una asignatura Cualquiera Usted tiene el derecho Dos instancias Usted puede ir a registro Y solicitar De manera formal Que usted quiere una Revisión Revisión Y nosotros estamos O El registro Se nos llama Y ponemos una cita Donde se atiende eso Pero Se han solicitado De manera formal Si Pero perdón Pero más aún Un servidor Nunca Tal vez el único Profesor De la Universidad Autónoma De Santo Domingo Que nunca Ha tenido Ningún estudiante Que pedirme Una revisión Porque cuando Cualquier estudiante Todos mis estudiantes Dominan mi teléfono Todo sin excepción Porque mi teléfono Es público Y cuando me llaman Simple y sencillamente Le digo Vaya al inicio Del semestre A la sección Tal En el horario Tal Y yo le voy a mostrar Allí sus exámenes Y sus debilidades Otra de las cosas Pero más que eso Las horas Un momentito Ya lo encontró Un segundito Entonces en ese orden En ese orden Como esos registros Se hacen Le voy a aclarar Un detalle En la Universidad Autónoma De Santo Domingo Existe una cosa Que se ha instituido Más no es No es Debidamente Organizado Por los Por los mecanismos Institucionales El que Un profesor Pueda proteger A otro estudiante Cuando le pone Una ausente Esto es Con el propósito De no ponerle Una nota muy mala Porque entonces Le tumba Completamente Su índice Y encima de eso Lo que le hace daño Con lo cual Cuando a un estudiante Se le pone ausente Lo que el profesor Está haciendo Simple y sencillamente Proteger a ese estudiante Lo que un profesor No puede hacer Bajo circunstancia Ninguna Es pasar un estudiante Que absolutamente No sepa nada De una asignatura Porque luego A quien hace descrédito Es al profesor mismo A la universidad Y al país Por eso estamos En prueba PISA En los niveles Donde estamos No es porque Estemos comprando Equipos digitales Ni cosas Ese es el negocio Que hay detrás de la educación El problema es otro Bastante serio Que no lo toca Por cierto Porque aquí siempre La cosa se agarra Por la El problema se agarra Por los rábanos El rábano Lo atrapan por las hojas No por el rábano Pero señor Joaquín Dígame El tiempo en televisión Es corto Tiene que ser un poco Preciso ¿Qué razón Tendrían ellos O tendrían Otras personas Dentro de la universidad Para tratar De hacerle daño A su persona ¿Qué es lo que hay Detrás de ellos? No Lo primero Es que estamos En un periodo Preelectoral Y en ese periodo Preelectoral Yo soy candidato Es posible Que alguien Algunos Intereses Hayan De generar Algunos Dentro de la UAS Claro En la UAS Y fuera En las dos partes Si él me puede mostrar Esto Por favor En la anterior Proceso Nosotros Fuimos candidatos A la universidad Y obviamente También Lo traje aquí Porque también Apoyamos A la actual Gestión Que por cierto Siento que De algún modo Ha sido Una gestión Un tanto gris Que no arranca Y que no empieza A resolver Los problemas neurálgicos De la universidad Lo propio Y muy en particular De la gestión Actual De turno ¿Se puede hacer Asunto político? Por supuesto Además de eso Déjeme decirle Un asunto Ese Joel Sabe perfectamente Bien Cuáles son Los mecanismos Para solicitar Una Para solicitar Revisión A un profesor Y a mí Ellos Ni ellos Ni la dirección Ni nadie Me llamó A mí En lo personal No se habían Acercado a ustedes No para nada Le estoy diciendo Lo hicieron público Primero Lo hicieron público Primero Hicieron todo el ruido Hicieron todos los escándalos Y luego Incluso mismo Cuando el director Dice aquí en la mañana Que se había reunido Conmigo Que me había llamado Falso Quien fue yo Donde él A reclamarle No él No él Que me llama A mí Y ya lo habían Tratado en el consejo Y tratado en el consejo Sin mí Que es otra falta Más grave todavía Maestro Veo aquí Y peor Dicen Perdóneme Yardyán Dicen ellos Que un servidor Eh Eh Incumplió Cayó en falta Falta grave Esos tipos no saben Siquiera lo que es falta grave La falta grave Está debidamente instituida En el estatuto orgánico Quien ha dicho Que una falta Del cumplimiento De una nota Y que el cumplimiento De un horario Es falta grave Quien ha dicho eso Eso es solo un irrespeto Mayúsculo No solo a la academia Sino a mi condición De profesor Por demás Yo tengo 21 años Si aquí veo que usted Fue nombrado En En el departamento De matemáticas Facultad de ciencias Así es Desde ayudante En 1998 Desde ayudante Tiene Ajá 21 años como maestro Como maestro Pero dígale la categoría Que tengo Déjeme ver Nombrado profesor Provisional Abajo Al final Aquí Categoría Adscrito Adscrito Esa es la antepenúltima Categoría Después de ahí va Meritísimo Que las únicas Se la dan generalmente El que se está muriendo Acaba de hacer un descubrimiento Demasiado grave Entonces Adscrito Y adjunto Y adjunto Maestro Adjunto va después Yo soy adjunto en otras Y adjunto también Con lo cual Le estoy diciendo Maestro Una de las denuncias Que hay Es de que Antes de eso Para que usted le den Esa categoría Todas las evaluaciones Que hacen los estudiantes Todas Sin excepción Deben de hacerla Deben de hacer Deben de hacer Una evaluación Y con esa evaluación Es que se proceden A hacer las promociones De categoría Si nosotros Fuésemos Un irresponsable Hubiéseme sido Un charlatán Y hubiéseme sido Gente Por supuesto Que esa categoría Nunca la asumimos En la universidad De manera que Esa es mi mejor prueba Ante tanto Vagabundería Y charlatanería Mira Mira Yo quiero Que Que sepas Que al momento Que llegamos aquí Muchas de las Informaciones Nosotros no hacemos Ninguna preparación Ni Tenemos En En condiciones De que En contra tuya Se va a hacer Una denuncia Muchas cosas Se pasan Por 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 el WhatsApp O se envían Al Sistema Noticioso Eso lo comprendemos Solo sabemos Es decir Que cuando Hacías alusión Creo que debes De De tener en cuenta Que nuestra amistad Eh No va a estar Nunca Eh Trastornada Por No El tiempo se nos acaba No Espera El tiempo se acaba Directa A A mí Como a Fulvio Que quedamos Callados Y él Pretendía Que hiciéramos Una defensa De algo Que desconocíamos No Es que no quiero Que me robe mi tiempo Déjame decirme Lo que yo quiero Perdóname Es breve Es para una pregunta No te estoy diciendo Te corrijo Francis No mira el tiempo Te lo voy a tener En todo sentido Que mira Que no tengo el menor Para nada Ni a ti Ni a ninguno De los compañeros Cuando le hice el reclamo En el sentido De más Más afectuoso Del mundo En el sentido De que ustedes me conocen Y saben que yo no soy Ni un incumplidor Ni un charlatán Hay una parte Simplemente Mira Simplemente Le voy a pedir a mi compañero Que no me indiquen Que yo debo hacer En ese momento Este es mi comentario Si yo quiero Tiene que entenderlo Esto es una entrevista Perdón Perdón Pero hay una condición De que él Hizo alusión Si Por favor Mira la pregunta La pregunta Tú tienes una situación Tú tienes una situación Que han denunciado Que te negaste A aceptar Una solicitud De revisión Le acabo de decir Mi querido amigo Que ellos No me han llamado Ni me han puesto En conocimiento Que el que voy Soy yo Y que le he dicho Que nunca me he indispuesto Para eso Es más En mi primer encuentro Le dije Pongan el día y la hora Y en mi segundo encuentro Cuando ellos cambiaron De discurso Porque sépase Que lo que él publicó Es una cosa Y luego lo que En el segundo momento Asume otro discurso Porque sabe que eso Es improcedente Y porque alguien Lo aceptó Eso está aclarado Y entonces por supuesto Mire el día 22 A todo el que quiera De la universidad Y acordado Con la universidad Con la Con la De enero De enero Si Con el director Que tampoco está fuera de instancia No es con él Con quien yo debo de hacerlo Pero esto es un problema De resolver Como ellos lo resuelven Con quien yo debo de hacer Es con la academia Con la Con la Con la facultad Pero yo Para salir de ese asunto Porque Cuál es el sentido Le dije No hay problema El día 22 Cuando inicia la docencia A las 9 de la mañana Yo voy a estar ahí Y todo el que quiera Como siempre Maestro Una pregunta Y la última de mi parte Cuando se hace Una solicitud de revisión Vía al organismo correspondiente Correcto Llámese Registro No sé Sí Eso queda ahí Registrado Que uno pudiera investigarlo Y ver la cantidad De solicitud Que usted ha tenido Y la resolución De esos casos Allá voy Míreme Todos esos casos Que están ahí Mírelo ahí Todos esos casos Que están ahí Son pruebas De no solo Revisión No, no solo de revisión Míreme Todos esos casos Son pruebas De estudiantes Que se le puso ausente Para protegerlo Y para ayudarlo Porque algunas veces Tenían alguna trayectoria Como buenos Como buenos Correcto Como buenos estudiantes Pero se te caen En los exámenes Y entonces yo le pongo ausente Y cuando inicia el semestre Le damos un examen Y si el examen lo pasa Vamos y le ponemos su nota Y ahí están todas Y ahí están todas las muestras Ahí están todas Modificaciones que existen En la universidad Otro punto ¿De qué nos están hablando? De la denuncia No sé cómo llamarle Porque no sé Es que eso Es que eso ni es denuncia Ni es para aquí Ni nada Es una vaga No sé lo que es Sí, ellos dicen Que usted llega Dos y tres horas más tarde De la hora pautada Mi querida Eso no fue Eso no es habitual Le voy a explicar De dónde se están ellos agarrando Y por qué Él pudo encontrar Tres estudiantes Para que le hicieran Como dicen los muchachos Del barrio El coro En esa pendejada ¿Usted sabe qué pasó? Que el único profesor Eso no lo dicen Claro, las cosas Las virtudes No las van a decir nunca La primera La primera paja De los que podrán encontrar Para tratar de dañar Lo que pasó Fue muy sencillo El único profesor O de los muy pocos profesores Tal vez cuatro o cinco Que dimos los exámenes Dentro del período Que tipula la universidad Y en el programa Preestablecido Por la universidad Fue un servidor Entonces resultó ser Que el viernes Que le tocaba La sección 332 El día del examen Ellos no fueron Porque se confundieron Reprogramamos el examen Para el día sábado Y como la reprogramamos Para el día sábado Yo había estado En Santo Domingo Amanecí en Santo Domingo En compromisos Y obligaciones De otras de mis quehaceres Y llegué ciertamente Una hora más tarde Del sábado Pero ellos estaban allí Pero no es algo habitual No, no, eso no es habitual ¿Cómo va a ser habitual Si la universidad Tiene control rigorísimo Que ustedes conocen? Exacto Eso es imposible Y no solo eso Le digo a estos muchachos Miren, perfecto Discúlpeme Yo he tenido un imprevisto Venía en el tiempo El tapón me agarró No pude llegar con tiempo Vamos a reprogramar Este examen Para las 10 de la mañana De ese mismo día Y se lo di junto Con la sección 251 De los que hay pruebas Testigos bastantes allí Profesor ¿Qué mensaje le da usted A los estudiantes Al Felabel A toda la gente que nos ve Mira, yo le voy a decir A los estudiantes Y al Felabel Y a todas las audiencias En un sentido particular Que el día que la universidad Yo entre Y me diga Todos los estudiantes De la universidad ¡Agramonte! Cógela con él Que eso es un amor Eso es un cachú Ese día me retiro De la universidad Y nunca más vuelvo a él ¿Saben por qué? Porque la gente Te dice que tú eres un amor Y que tú eres un cachú Cuando tú le pones notas Que no merece Cuando tú haces con ellos Cosas impropias Porque ellos no Ellos te creen tu amigo Y no te piensan Que realmente Tú eres un verdadero enemigo De ellos Que lo que tú lo estás preparando Es para que vivan Suma cunchepa en la vida Y ese no es el propósito De Joaquín Peña Joaquín Peña No da clase Por el salario Que la universidad le paga Yo sé hacer muchas cosas Donde consigo más cuarto Que la universidad me paga Yo doy clase Por un compromiso social Y mi responsabilidad Es enseñar Ahora yo lo reto A cual sea Que a un estudiante Que me haya pasado a mí Que se pongan a taggear Con cualquier otro profesor Y no quiero presumir Tendría que dejar Que lo diga otro profesor Porque aquí la gente Me conoce demasiado bien De mi nivel De mi responsabilidad Y de mi nivel De mi exigencia No solo con la universidad Primero conmigo mismo Gracias Gracias a Joaquín Peña Agramonte Por las aclaraciones Ustedes han escuchado Su versión Ustedes han escuchado La seguridad Y la certeza Con la que ha hablado Este amigo Acerca del tema Que lo trae A este programa Nada Un placer Como siempre Hermano mío Y vuelvo y reitero De ningún modo Molesto con ninguno De ustedes Francia En particular tú Que te lo cargaste En ese sentido Jamás Yo mi amistad Y mi afecto Nosotros te han medido Contradiciones más profundas En otros elementos Y nunca Nuestras amistades Y nuestros afectos Nos han distanciado ¿Qué pasa allí? Ha sido un gusto Joaquín Peña Agramonte Señores Estuvo con nosotros Y ahora vamos A aprovechar el momento Para escuchar El tema de Fulvio Ureña Este es el momento Adelante Fulvio Bueno Hoy quiero compartir Precisamente Con todos los amigos Con ustedes El tema de la encuesta Mark Pen Que salió Que ha salido esta semana Mark Pen Se parece como a Penco Mark Pen Strategy Parece como a Penco Mark Penco Para que todos ustedes Participen también En el análisis A lo que Está pasando En el mundo político Esta encuesta Se hizo con un método De cara a cara Encuestado 1.030 personas De fecha 8 al 10 de enero Margen de error Un 3% Son la metodología Utilizada En estos En estos sistemas Estadísticos Para Conocer El electorado Nacional Y de ello pues Se toman muestras A nivel nacional Para luego tener Los resultados Finales Que ofrece De acuerdo a esto Quiero que pase La gráfica Si las elecciones De mayo Fueran ahora Y los candidatos Y los candidatos Fuesen Fernández Castillo Abinader Y Moreno Y opción democrática ¿Cuáles serían entonces? ¿Por quién votaría usted? ¿O votaría por el otro partido? Ahí fueron los resultados De las elecciones presidenciales Luis Abinader Tiene un 43 Gonzalo Castillo Un 28 Leonel Fernández Un 19 Guillermo Moreno 3 Por el otro partido Un 1% Ninguno 3% Y no sabe Que no le interesa O no sabe Es un 3% Esos fueron los resultados De la pregunta En cuestión ¿Qué nosotros observamos ahí? Antes de la primaria Gonzalo Castillo Tenía un 36 Y ahora En esta Con la misma encuestadora Ahora con la Con esta encuesta De ahora de enero Tiene un 28 Hay Un 8% De disminución Sí En la parte de De Gonzalo Castillo Pero mira por ejemplo Qué información También trae eso Y es que Para los que dicen Que la salida De Leonel Fernández No impactó En el PLD Sí Ahí hay Ahí hay Claramente Un impacto Si pudieran volver A poner la anterior La anterior Por favor Si pudieran volver A poner eso Ok ahí Fíjense que si usted suma 28 y 19 Estamos hablando De cuánto De 48 47 47 47% Que estarían en primer lugar Frente a Luis Abinader Sí Con Con cuatro puntos porcentuales Por encima Sí Entonces sí No, no, no Claro, claro Claro, claro Leonel bajó De un 36 Que tenía antes De la primaria A un 19 Exacto Pero Ese 19 Es sólido Es fuerte Claro Porque a pesar De todo lo que se ha dicho Y todo lo que se ha hecho Apenas Le ganó Gonzalo Fue con un 1% Sí, claro Que no es cosa Son dos o tres mil Dos o tres mil Sí, sí Entonces Es un peso específico Fuerde Leonel tiene un peso específico En esta sociedad Miren a Guillermo Moreno Y a ninguno Ahí empatados Con un 3% No, no, no Pero qué burla En tus palabras Pero la verdad Pero tú lo dices Con ese o con esa gracia Miren a Guillermo Moreno Y a ninguno Empatados Con un 3% Guillermo La Franca Tiene muchos años Tiene varias elecciones Teniendo un 3% Sí, sí Este caso De Luis Abinader Que está en 43% Es como la Encuesta Número 62 Que siempre da Luis Abinader Arriba Pero, ¿qué sucede? Nosotros tenemos Una realidad Y es que Se debe de trabajar Para una primera vuelta Por lo tanto Los resultados De esos números Deben de tomarse Con humildad Y seguir conciliando Y uniendo Y una de las principales personas Es la fuerza del pueblo Para evitar Una segunda vuelta Vámonos a A la pregunta anterior Perdón Pero no entendí A la pregunta anterior ¿Cómo que la fuerza Van hacia atrás? Si en las elecciones de mayo Ningún candidato Saca 50% Y se requiere una segunda vuelta Sí, ahí vamos A la segunda vuelta La pregunta es La siguiente Sí Los que sacaron Fueron Gonzalo Castillo Y Luis Abinader ¿Cuál de estos votarías usted? O sea, el escenario De Luis Abinader Y Castillo En una segunda vuelta El escenario Sería un 56% Para Luis Abinader En una segunda vuelta Compitiendo con Gonzalo Que sacaría un 35% Bueno, eso te dice Que sería Luis Abinader Que seguiría en una segunda Que ganaría Sí, todos los escenarios Así lo dicen De acuerdo a estos números Pero no hay escenario Donde Luis Abinader Salga en primera vuelta No, no, no Al día de hoy no Cosa que debería de evaluar Fulvio, un paréntesis ahí El PRM Partiendo de las condiciones Que tienen estas elecciones Y todo lo que ha venido pasando Con el PLD La candidatura En torno a Gonzalo Castillo O sea, Abinader Debiera de ser La figura Élite O principal En este país En lo que tiene que ver Con el proceso electoral De mayo Sus puntos Debieran de estar Mucho más Pero debieran de estar Mucho más alto Y como que se queda ahí Se ha quedado ahí Pero es que tú tienes Un Leonel Que es fuerte Tiene 19 Del electorado Eso no es Pero antes Tenía el mismo porcentaje Imagínate tú Que tú juntas Todos los partidos pequeños Que tienen 50 años Y ninguno llegan a 3 Sí, pero sabemos que La posición de Luis Abinader Es una posición Bastante cómoda Actualmente Pero tú sabes que el PRM No es un partido pequeño Sino que sale de un partido grande O sea Pero antes tú me dices Antes de Leonel Tú dices Leonel es un candidato fuerte Que tiene un 19% Pero antes de Leonel Hice del PLD Es que forma un trípoli Político Pero antes de eso También tenía los mismos números Luis Abinader Antes del tema de Leonel Siempre ha andado un 40% No, no, no No tenía los mismos números Tenía menos Sí, sí, claro Vamos a buscar Vamos a continuar Con la Con la Lo menos que podría tener De un 37 Menos de un 37 No ha podido tener Luis No, exactamente Pero siento que no avancé Debiera de estar mucho más Bueno Si en las elecciones de mayo Ningún candidato Saca el 50% Y se requiere una segunda vuelta De la misma Ah, ok, ok, ok Bueno Esto es Sí, sí Por favor Esto es con relación A Gonzalo y Leonel En una segunda vuelta Si fueran 40 y 38 Sí Volvamos a la otra En una comparación Que hay Entre Abinader Y Leonel Esta, ok No, no, no La que está más La que está más atrás Muchachos Que dónde está Luis Abinader Frente a Leonel Fernández No No, no, no Bueno, pues continuemos Continuemos Mira, mira Esa es Esa es Deja Abinader y Leonel Fernández Sería 57 y 31 Ninguno saca Eh, un 9% ¿Por qué Luis Abinader Aumenta un poquito más? Porque la parte De los independientes Se irían más Con Luis Abinader Que con Leonel Un 1% Aumenta Es un 1 1, ok Un 1 Y frente a Gonzalo Leonel bajaría 4 Sí, Leonel bajaría 4 Si en las elecciones de mayo Ningún candidato Saca el 50% Se requiere una segunda vuelta Continuamos Eh Y lo Y Hace la comparativa Entre Gonzalo Y Leonel Fernández ¿Por qué votaría usted En una segunda vuelta De estos dos candidatos? Pero mira cómo No, no Ahí eso estaría Bien, bien difícil Sí Prácticamente hay un empate técnico Tomando en cuenta El margen de error Del encuestador Ahí no habría lugar Vamos a continuar Vamos a continuar ¿Cuál cree usted Que es el problema Más importante? Bueno Ya eso entra En los planos sociales Pero vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Por favor ¿Cuál sería El problema más importante? Criminalidad 24 24 Miren Lo que dicen Que la criminalidad Y los atracos Es percepción La ciudadanía Lo considera Uno de los principales problemas El asunto de la seguridad Pero mira cómo se trata La corrupción Que es un gran problema Claro Y que es el que provoca Todo esto Siempre ha sido así Sí Todo el tiempo Ha sido así Desempleo Un 20% Hay muchos jóvenes desempleados Los gobiernos No han podido todavía Solucionar ese problema Pero mira La corrupción Un 13% Costo de la vida Un 8% Feminicidio Un 7% Pero mira la pobreza En qué punto Fulvio Porque eso De tú Asimilar La pobreza Y la cosa El pobre no se siente pobre El pobre compra El pobre compra 10 libras de arroz Y la cocina El mismo día Sí El mismo día Y mañana Dios proveerá Porque hemos vivido Todo el tiempo Bajo ese criterio ¿Qué nosotros sacamos de aquí? Sacamos que hay un cuadro político Que está a favor Del PRM Que está a favor De Luis Abinader Pero Tenemos que tener humildad Tenemos que Guiarnos con astucia Y con inteligencia Tenemos que Conformar Continuar conformando La unión Por ejemplo Se anunció por la red De ayer Que Neney Cabrera Y el vocero Del PRD Pasan a apoyar Al PRM También Que las principales Autoridades De esa manada Del PRD Pasaron Se juramentaron También esta semana pasada Y la de Sánchez También La de Neiva También Todo eso Hay que continuarlo haciendo Hay que ver Si esos cambios Son orgánicos O inorgánicos Porque Neney Cabrera No creo yo Que tenga Bueno Pero Voto detrás Son figuras Son figuras Pero que no son figuras Que entran en la diferencia Entran dentro del proceso Guido Gómez Mazara Si Guido Gómez Mazara También Ya Entró el PRM Ya está en esos aprestos Guido Gómez Guido Gómez Tiene voto Y parte del equipo De Guido Gómez Mazara Ya está trabajando Vamos a decir Agotó su lucha Dentro del PRD Bueno Está en proceso ¿Verdad? Porque él Él se va a unir A lo que es el cambio A lo que es La conformación De cambio Y de conformar Un gobierno Con la mejor Gente De nuestra nación Bueno Señor Vamos a ver Vamos a ver Gracias a Fulvio Por Estos datos De la encuesta Mark Penn 2020 Publicado Desde el lunes Adelante Está bien Publicado Aquí hay Gracias Producción Por la eficiencia Tremendo Bueno Y vamos a ver Lo que dicen Nuestros amigos A través del Whatsapp Adelante Morena Se refería Al mensaje Que ella Dicen Que no No le No le Leímos Dice ella ¿Qué debe ¿Qué debo de hacer Para hacer público Un caso De un aspirante A diputado Que me debe Un dinero No Eso Tengo a mano Las facturas De los consumos En mi negocio Dice Morena Bueno No hombre Que lo que ella Tiene que hacer Es que busque Un abogado Que lo demande A ese A los tribunales Si hombre Porque eso Es prácticamente Algo personal A lo mejor No le ha pagado Porque no tiene Cuarto Que lo está invirtiendo En la campaña Morena Búscate un abogado Aquí no hay tantos Aspirantes Marisol Castillo Nos manda esta postal Gracias Marisol Continuamos Con Hipólito Almonte Vamos a ver Esta denuncia La pobre gente De Ugamba Se va a desgastar Se va a ir El gobierno De Danilo Y no van a cumplir Dice Buenos días Para todos Nuestro sector Está esperando El inicio De los trabajos Del puente de Ugamba Dios mío Eso es un puente De pequeña dimensión Sí pero cuánto cuesta Tú puedes hablar Ahí de De 50 millones De pesos El desarrollo Tú pensas Un millón Yo le iba a proponer Un telemaratón Una vaina Para salir de eso No pero da pena Da pena Yo tuviera los cuatro Y lo construyera yo Para dejar de oír Hablar del puente de Ugamba No entiendo Por qué que no resuelven eso De verdad que no lo entiendo Eso con ocho vigas Prefabricadas Se hace No lo entienden En el desarrollo El único que lo sacaba Por la buena Era Balaguer Ok Queremos sacar A los haitianos Y al PLD Son plagas De este país Dice Juan José Dice Jorge García Vamos a ver Buen día Diría La invasión No la migración Haitiana Por la gran cantidad De ciudadanos Que llegan De ese país Si es negativa Porque afecta El presupuesto General de la nación Las buenas costumbres Porque muchos De ellos Vienen a realizar Actividades Que riñen Con la justicia José García Chávez Continuamos Con el 1881 Que nos manda Esta postal Muchas gracias A usted Continuamos Vamos a ver Con José Amparo Que nos manda Un video Luego lo chequeamos Si vamos Escríbanos José Amparo Y a los amigos Siempre Para poderle leer Francis Polanco De Coner Y con New York Nos manda Este mensaje De Dios Muchas gracias Francis De Yanira Almanzar Nos manda Este sticker De buenos días Buenos días De Yanira Y a toda la gente Que está con nosotros Ibelice Buenos días Fulvio Ganaron las Aguilitas Ay Ibelice Felicidades Ibelice Hoy es duro Allá en Santiago Ibelice Bueno María Lourdes Nos envía Otra postal Muchas gracias María Vamos a continuar Con Jesús Vargas Que dice Que sí Que sí Impacta Y afecta La migración Haitiana A nuestro país 4710 Dice Hola Buenos días Mi opinión Es que no se lleven De encuestas La votación Es Que se sabe Y este país Está impuesto Acostumbrado A que le den dinero Y el PRM No da dinero Y en la urna Es que se sabe Todas las encuestas Son pagas Y después Nos sacan Los votos Y dicen Que le hicieron Trampa Willy Willy Hierro Dice Willy Hierro Dice A ver Hermano Fulvio En relación A las encuestas Y si se voltea La torta En el medio De la batalla ¿Qué pasaría con el país? Lo más importante Que va a pasar El Hierro Que ya el pueblo Tiene decidido Cambiar Olimpia Delgado Dice Vamos a ver Que nos dice Olimpia Por favor No se interrumpan Olimpia Delgado Dios los bendice Gracias Olimpia Antonio Reyes Dice De esto es que Debemos de hablar Que nos habrá Hablando Revisamos ahorita Saludos a Tony Reyes Un candidato Que esté en esas condiciones Cuatro meses antes De las elecciones Es casi Vamos a Recibir la llamada Buenos días Gracias por mantenerse Ahí en línea Buenos días Buenos días Saludos Con relación Al profesor Triste de los jóvenes Que le tocaría A un Trujillo Como ese Lamentablemente Porque solo Con la actitud De este profesor Dios no libre O Dios libre A esos jóvenes Que le toque A un profesor Así Bueno Bueno Yo ahí Estoy en desacuerdo Con la dama Que llamó La cuestión No es de actitud Ni es de carácter Yo creo que un estudiante Tiene que rendir las condiciones Para aprobar una materia Hay muchos estudiantes Irresponsables Y a veces Es cierto En parte lo que él dice Que hay estudiantes Que quieren que le pasen La materia Por hacer chiste En las aulas Y para eso Hay que estudiar Hay que fajarse Y cumplir con requisitos Que las Las escuelas Y que las universidades Recomiendan Y que necesitan Para que usted Pueda cumplir Con esa Con esa asignatura Ustedes vieron la encuesta Dice Yerlian Que de partido a partido El PLD está por encima Del PRM Claro que sí Y eso yo No tendría como sentido Y eso yo Luego yo lo voy a explicar Yo le doy lo que queda De campaña Para que lo Yo luego lo voy a explicar Eso Bueno Bueno Yerlian habla de números Él lo traerá acá Claro Ok Ok Bueno Nada mis amigos Vamos entonces Al tema central A propósito de partidos Políticos Y sus implicaciones Así es Elecciones 2020 Junta central Electoral Partidos políticos Y sus implicaciones Al acercarse la fecha De las elecciones Los temas relacionados A este particular No se hacen esperar Entre las últimas Informaciones al respecto Está el que El Tribunal Superior Administrativo Suspende Impresión de boleta electoral Hasta tanto Conozca este viernes La medida cautelar Incobada por el partido Revolucionario dominicano Que reclama Esa posición En otro orden Continúan los cuestionamientos En cuanto a la confiabilidad De las contiendas Que se aproximan En este orden Leónel Fernández Dice a la Junta Es la que debe Generar Confianza Él tiene razón En eso Esto sumado A que La utilización Del voto Automatizado Que tan oportuno O no es Continúa En debate Sobre este particular ¿Cuál es el punto De vista Que tienen Cada uno De ustedes? ¿Sabes que A propósito De generación De confianza Y del trabajo Que debe hacer La Junta El presidente De la Junta Dio declaraciones En este mismo sentido Que si la tuviéramos Movimiento Águila Águila Si va a venir El presidente De la Junta Se refería A que Garantir Garantar Garantizaría Va a garantizar Que estas elecciones Serán transparentes Serán Vamos a decir Se cumplirán Todo Todo lo necesario Para que La ciudadanía Sienta Y entienda Que el proceso Fue correcto Que no hubo Fraude Que no hubo Logaritmo Que no hubo Hackear Y todo Lo demás Déjame decirte Una cosa Nosotros Tenemos Una desgracia Lamentable Y es el hecho En que Durante muchos años Nos han acostumbrado A que eso Lo dijo Fulano Yo recuerdo Que la gente En la calle Decía Mira Hubo un vehículo Que se volcó Y se mataron Cuatro personas Y otro Y eso lo dijo El Caribe ¿Se acuerdan Cuando el Caribe Era como una especie De referencia De la verdad En este país Durante muchos años Fue así El Caribe El periódico El Caribe Que era Un referente Era un referente Pues era el periódico Del perínclito Barón de San Cristóbal Era el periódico De Trujillo Luego Cuando él murió Bueno Pasó a otras manos La cuestión es esa Entonces Veo mucho Que el propio Presidente De la Junta Actúa como El Caribe Eso lo digo yo Y eso es así Porque lo digo yo Porque yo soy Castaño Guzmán Porque él es miembro De una familia De un rancio Apellido Que tiene una trayectoria Pero Yo he aprendido En mis años De abogado Penalista En materia Procesal penal Manejamos el tema De la desconfianza Se llama teoría De la desconfianza Es decir Por muy procurador Que yo sea Por muy fiscal Que yo sea Por muy abogado Que yo sea Por muy hombre serio Que haya demostrado ser Yo tengo que probar Lo que digo Entonces la confianza No es una vaina Que se anda pidiendo El respeto No es algo Que se anda pidiendo Usted tiene que ganarse Eso Yo no le puedo Exigir Ni a Fulvio Ni a Francis Ni a Yerian Ni a ti Carolina Que me respeten No no Yo soy un hombre Mira yo tengo La barba llena de cara A mi hay que respetarme No usted se tiene Que dar a respetar En este grupo Y si usted se da A respetar en este grupo Yo no tendré nunca Que pedirle a ninguno De ustedes Que me respeten Entonces eso es lo que pasa Con Castaño Que tiene que entender eso Ha hecho demasiada Ha habido Demasiados aspectos Alrededor del montaje De las elecciones Que él Le ha dado de lado Mire el último El tribunal Dice Que el viernes Dame un segundito Fulvio Perdón tuyo Tenemos a Arismendi Desde la junta Vamos a ver A propósito de este tema Vamos a ver Bueno Ok aquí está Arismendi Hola Hola Arismendi Buenos días Buenos días Muy bien Fulvio Bueno El último caso El tribunal Dice En esta ocasión Nos encontramos En la oficina central De la junta central Electoral Del municipio De San Francisco De Macorís Donde desde el día De ayer Ya fueron instalados Los equipos Para la prueba Del voto Automatizado Decir señores Que hasta esta fecha Hay personas Que no están Familiarizadas Con este voto Y para que nos Hable más detalladamente Tenemos acá Al presidente De esta junta Municipal Al licenciado Michel Frías Quien nos estará Hablando detalladamente De este equipo Automatizado Buenos días En vivo Para el canal 10 de Telenor Buenos días Arismendi Como te sientes Es importante Hacerle un llamado A la población Nosotros tenemos Ya desde el día De ayer El módulo De votación Que será implementado En esta demarcación Automatizada Como podrán observar Nosotros somos De los 18 municipios Que entramos Automatizados Ya tenemos El módulo De votación Para que el que desee Y quiera venir A aprender Cómo ejercer Derecho al voto El día 16 de febrero Puede venir Por esta junta electoral Y así probar Y ver Cómo puede Votar el día 16 En el caso De la provincia De aquí De San Francisco ¿Cuáles son Los municipios Que van automatizados Y cuáles van manuales? Bueno en el caso Solamente entramos San Francisco De Macorí Porque tenemos Un total De 13 regidos Ya los demás Van de forma manual En ese caso Ya solamente San Francisco Entra automatizado Michelle Vamos a Cómo se procede Al voto Para las personas Que nos están mirando Y que todavía No conocen De este equipo Automatizado ¿Qué es lo que Debemos de hacer? Vamos a hacer la prueba Con tus cédulas Realmente Cuando el elector Llegue al colegio De votación Donde dice Su cédula En la parte de atrás Vemos El colegio de votación Cuando el elector Llegue al centro Al recinto Y al colegio Identifique su colegio Le facilitará La cédula Y el presidente Automáticamente Va a leer El QR De la cédula Si vemos De esta manera Vamos Ahí De una vez Identifique Que el elector Fausto Arimendi La antigua Valdera Le pedimos Que coloque Su huella De atila Cualquiera De sus dedos Entonces El sistema Automáticamente Valida la huella Y habilita La urna De votación Entonces No Usted va a hacer El proceso Va a emitir El voto Por quien Usted Desea Ya usted Le dio A un partido Le da Confirmar Luego Confirma Preferencia De creidor Y va a imprimir El voto Automáticamente Ya imprimió El voto Y ya Ese es Vamos a decir La boleta física Que se va a introducir En la urna De votación Sumamente fácil Sumamente sencillo Michelle Una información Que dice Como que Salió Recientemente Donde la junta Admite Que se puede Observar El código QR Por un teléfono Móvil Bueno Ya esa parte La va a validar Pero por eso Ustedes ven Que este módulo Se le incorporó El lector De huella De atila O sea Para que la persona El sistema Está diseñado Con la huella De atila De los diez dedos De la mano Para poder validar La urna De votación ¿Puede una persona Votar dos veces Con el No Esa parte Si ya usted Emitió el derecho Al voto Si tratamos De leer el QR Mire lo que nos dice La pantalla El lector ya votó No puede volver a votar Bien señores Ahí estamos Repetimos Que estamos En La oficina central De la junta Central electoral Del municipio De San Francisco De Macorís Donde ya Se están haciendo Las pruebas Para las personas Que todavía No saben Cómo votar Pueden venir acá Para que se familiaricen Con los equipos Automatizados De mi parte Es todo lo que tengo Por el momento Retorno nueva vez Con ustedes A los estudios Gracias Dijo Castaño Esto No lo van a mandar Imprimir Si no hay Si no hay una reacción El sábado Ya sabe imprimir Porque ya no hay tiempo Ok Pero entonces No la ha mandado Si no se resuelve El viernes Ya nosotros Pero no la ha mandado Porque él había decidido Enviarla Pero entonces La pararon En el tribunal Superior electoral Está en espera Pero mira Por eso es que te digo Él no puede Él no puede actuar De esa manera Habla en torno a su persona No de modo institucional Exacto Eso es un tema Muy delicado Hay gente que el mundo Está en su cabeza El yo Exacto El mundo está en su cabeza Yo soy un hombre serio A mí hay que creerme Y yo mandé a hacer esto Porque es lo mejor Mira Algo que me llama la atención De la transmisión Que hicimos ahora Con Arismendi Y que lo decíamos Hace unos días Cuando Ya mostraba acá Que fue a la junta Nosotros decíamos ¿Por qué No vemos Concientización Orientación Llamado a la ciudadanía De que puede acercarse A la junta Tú me decías Bueno No recuerdo Lo que me decías ¿Por qué la junta No ha hecho esto? Esta iniciativa O sea Vemos que hasta La Podemos poner el video Ahí De la promoción Que utiliza la junta La dama Que se utiliza Y la publicidad Es mensaje O sea La persona Que está haciendo El proceso De cómo De enseñando Cómo hacer No conecta Con la gente Que nosotros Entendemos Que no sabe Utilizar los aparatos Electrónicos Una doña Del campo Del barrio No se identifica Posiblemente Con una dama Elegante Con un modelo Con un modelo Con una joven Que aparentemente Es una funcionaria Trabaja en un banco Una gerente De negocios Entonces Todas estas cosas La junta Ha tenido debilidades Estamos a muy Corto tiempo Ya de las elecciones De febrero 28 días Me parece ¿Qué cantidad De votos Nulos? ¿Qué cantidad De votos Dañados? Otro de los aspectos Y que tratábamos Acá Fulvio Es lo del voto Preferencial Hay mucha gente Que todavía No sabe Que si vota Por el candidato Alcalde Debe de votar Por los candidatos A regidores De ese partido Porque si no El voto Se cae Pero tú puedes No votar Si quieres No, no, no Mira La gente no lo sabe Oye Si vota por el alcalde Tiene que elegir Un regidor Ahora Si elige un regidor Ya votó Por el alcalde Pero es que No se supone Que debe de ser así Pero es así Pero lo primero Es que no es democrático Porque hay una imposición Y lo segundo Es que va a haber Muchos votos Nulos En el caso De que antes El arrastre Era por El alcalde Arrastraba a los regidores Ahora es contrario El regidor Si tú votas Por un regidor Ya votaste Por el alcalde O sea Yo puedo querer Votar Por Un regidor De cualquier otro partido Y prefiero al alcalde De otro Entonces me están imponiendo A que el voto Va a caer por defecto Al alcalde O sea Eso no solucionó nada Aún así La gente No sabe Que esto Es lo que se va a dar Usted vota Por los regidores De Alianza País Por ejemplo Y cuando viene a ver O el No el caso contrario Es que afecta Por ejemplo Usted vota por el alcalde El chino Tabárez De Alianza País Si usted quiere votar Por un regidor Del PRM Por ejemplo Ya usted votó Por el candidato Siquió Entonces eso No está supuesto Entonces hay muchas cosas Que la junta Como bien decía Amado acá Ha mal manejado Por consiguiente Esto te da Para que todo lo que se ha visto Alrededor de este organismo Importantísimo De un país Permita que nosotros Tengamos que estar Haciendo los comentarios La percepción Que se maneje Mucha gente Y bueno Algunas declaraciones De los partidos Como la fuerza del pueblo Aunque ya no quiera O sienta Que es Lionel Y su gente Vamos a ver la llamada Buenos días Sí, buenos días Yo te voy a explicar algo Ahora Buenos días También quiero Que se aclar Que aunque uno Marque un alcalde Y no marque un regidor Los votos En sí De la calle Arrastran un regidor Al partido ¿Arrastran un regidor? Al partido Sí, sí Eso Eso Muy bien Muchas gracias Miren Con relación a esto Yo entiendo que la Junta Sin ánimos de defender Está esperando A que todo se resuelva Con relación a las boletas Y con relación A los partidos Porque lo que se está peleando Es la cuestión De la posición Y lo que tiene que ver Con la parte De la cuota Entiendo Correcto Que hasta que no se resuelva Todo Y se cierre Y este Este fin de semana Se va a cerrar todo Ya presumo que el lunes Ya como todo Definido Sí se va a iniciar Y entiendo que debe ser así Una campaña agresiva Tanto de educación Para la gente que va a votar Con el voto automatizado Y para la gente que va a votar Con la boleta De manera manual Recuérdense ustedes Que en San Francisco De Macorís Por ejemplo Se va a votar Se va a votar Con el automatizado Pero de las Guarana En adelante Samaná En Agua Y todos esos pueblos Se va a votar con boletas Entonces Es una campaña diversa Que se tiene que hacer Una hacia el voto automatizado Y otra Que va destinada A lo que tiene que ver Con la boleta Y por tanto Como hay tantas confusiones Como es posible Que hasta Hasta último minuto Haya cambio En la posición de la boleta Y cambio también En la posición De algunos candidatos Es posible Que la Junta Haya esperado Hasta el final Para entonces hacer La campaña agresiva Y además Le corresponde A los partidos políticos Una vez ya Te todo definido Lo ve ahí Hasta que no te todo definido Los partidos Ni siquiera saben todavía A dónde van a estar De manera específica Entonces De ahí en adelante Es responsabilidad De los partidos Es responsabilidad De los ciudadanos También informarse Y también es responsabilidad De la Junta Central Electoral Informar a la gente Cómo debe votar Pero refiero de ti Que en la parte educativa Tenga que esperar Porque en la parte educativa No se presentan Las casillas De los partidos Míralo ahí Eso es lo mismo Podrían estar haciéndolo En los medios Deben de estar Educando Educando Pero mucho En todos los niveles Y con personas Que representen A los verdaderos votantes Está bien No que me traigan Un modelo de Rusia Pero fíjate Tú me entiendes Fíjate tú Que la Junta Central Electoral Lo está haciendo Ya están colocados Demasiado tímidos Ya está colocado En la Junta Central Electoral El voto Para que La máquina Para el voto Para que usted vaya A aprobar Pero que eres tú Que lo está diciendo Pero está bien No, no, no Pero déjame terminar No estoy quitándote Pero ese es mi aporte No, tú lo estás haciendo Como comunicador Aportando Pero a la Junta Le corresponde Tener mucho mayor impacto Claro, claro Esa señora Que usted va ahí Toda elegante ¿Tú crees que Doña Ramona Que está ya hirviendo Las habichuelas Se va a sentar A verla a ella? No O sea, es un asunto De sentido común De estrategias publicitarias Y no ha de esperarme Sumo totalmente A lo que dice Fulvio A que se defina todo El sistema va a ser el mismo Y mientras tanto Carolina Luis Abinader Le lleva 15 puntos al penco Bueno Ahí está En este momento Vamos Vamos a escuchar A Gerjan la Antigua Con su tema Vamos a ver Bien A propósito De la encuesta Yo iba a tratar un tema Picante En el día de hoy Pero lo voy a dejar Para mañana Porque Mañana es viernes Mañana es viernes Chocolate Entonces O lo dejaría para el lunes Que yo voy a hablar Atención a la gente Que nos hace el favor De seguirnos Voy a hablar sobre la historia Eh De El pueblo haitiano Voy a hablar Sobre la historia De la República Dominicana Y Haití Yo entiendo Que nos han engañado Yo entiendo Que nos han utilizado Pero ahora Tú vas a hablar de eso No, no Voy a hablar al futuro Para que la gente sepa Eh Posiblemente mañana O el lunes Yo quiero que Francis Esté aquí Sí Compañero Francis Con relación a la encuesta Mark Payne ¿Cómo se dice esa palabra? Ya déjalo así Ah, sí, está bien El compañero Fulvio Dio una parte de los datos Muy interesantes Que afirman Que de Como hace tiempo Luis Abinader Está puntero En las encuestas Efectivamente Efectivamente En encuestas anteriores Había bajado Eh Había estado más alto Por ejemplo El candidato Gonzalo Castillo Como también lo había estado El candidato a la presidencia Leonel Fernández Ahora bien De todo esto Y el análisis Que quiero hacer El comentario Más bien Que quiero hacer Es en función De lo que tiene que ver Con el manejo De la política Electoral Estamos hablando De el voto No estamos hablando De lo que De lo que Quiere El pueblo De lo que quiero yo De lo que quiere Fulvio De lo que quiere Carolina O Amado No, no, no Estamos hablando De lo que sucede En esa época electoral ¿Qué resulta? Yo quisiera que Era él Si no sé si lo mandaste Miren eso Si usted Esa es la misma encuesta Lo que pasa es que Solamente Un grupo va a filtrar una parte Y otro grupo va a filtrar la otra Pero nosotros tenemos que ser Aquí Equitativo Y decir las cosas como son Dice ahí El 63% De los dominicanos Se define como independiente Eso es falso O sea no es verdad Que el 63% De los dominicanos Es independiente Todo el mundo Está afín a uno O a otro partido Entre los cuales Se asocian con un partido Y dice ahí El PLD Recibe cerca de la mitad ¿Y por qué yo traigo Esto a colación? Porque si ustedes ven Esos números Dicen ¿Por cuál partido Simpatiza usted? Dice el PLD 45% Y el PRM Un 39% Estamos hablando de partido A partido Y la fuerza del pueblo Un 9% El PRD Un 3% El reformista Un 1% Y otros Un 3% Y luego De las elecciones Tanto de febrero Como de mayo Vamos a ver estos números Para entonces analizarlo Qué tan cierto O qué tan cerca De la realidad Estuvieron en función De un momento determinado De la campaña electoral ¿Por qué yo digo esto? Porque hay momentos Señores Cuando la gente Va a votar Lo primero Que va a encontrar Es el partido Y por eso Yo decía aquí Hace unos días Que los partidos Tanto el PRM PLD Como cada uno De los demás partidos Tienen que fortalecer Sus campañas En función De la identidad De su partido De su partido ¿Por qué? Bueno Porque la gente Va a buscar En función De ese color La gente Va a buscar Como el dedito De El logo Pero para decir La imagen Porque el PRD Es el jacho Entonces En el caso Del PRM La gente Va a buscar Mira que bien Te queda Ajá El dedito Pero en el caso En el caso Del PLD La gente Va a buscar El color Molado Con la estrella Entonces Igual que Reformita Que va a buscar El gallo El gallo Colorado Entonces Los partidos Tienen que focalizar Le cortaron Las patas Le cortaron Las patas Al gallo Tú no has visto El nuevo símbolo Nada más Se queda En la sala No tiene patas Por eso que nada más Tienen un 1% Tú no viste Le cortaron Se jodió entonces Pues miren señores ¿Qué pasa? Los partidos Tienen que focalizar Ahí Ahí Es cierto Y hay que destacar Que Luis Abinader Está puntero Y que el PRM Está en su mejor momento Ahora bien Atención a esto Hay una anécdota Que contaba El profesor Juan Bosch Que es el fundador Del PRD Y el fundador Del PLD Y una de las mentes Más brillantes Que ha dado La República Dominicana Él decía Una anécdota De un De un señor Que era visco Y que entonces Él vio que un toro Lo venía persiguiendo Y al ser visco En vez de un toro Vio dos Entonces estaba llegando A una casa Y vio una ventana Abierta Pero al ser visco En vez de una ventana Vio dos Entonces ¿Qué pasa? Se tiró por una De la ventana Para su desgracia Se tiró por la ventana Que no era Y entonces Lo cachó el toro Que si era ¿Qué pasa? A veces nosotros Nos confundimos Pensando en esto Cuando realmente Es aquello Yo creo Que el PRM Más que estar pensando En esa encuesta De Del 2000 De mayo Tiene que estar pensando En las municipales Y aquí Me presta Amado La imagen del reformista Aquí le parece Que le cortan Ahora nadie sabe Que es un gallo Miren esto Es el logo Del reformista Que ahora yo no sé Si es un gallo O es que Papagayo Se está deshaciendo El gallo Es que el gallo Está en pelea Cuando Ah bueno Ah bueno De dar el epuelazo Ah bueno Entonces Hay que ser gallero Que yo quiero significar Claro Es gallero Es gallero Pero eso ahí Hay que ser gallero Como tú dices Para saber Que yo quiero significar Con esto Que en vez del PRM Estar atendiendo Asistiendo en la mayoría Para para mayo Lo que tienen que estar atendiendo De manera focalizada Es las elecciones de febrero Porque El partido que más gane Municipio Va a producir Una percepción De victoria En los electores Y eso puede provocar Un cambio de percepción Para mayo Oigan lo que le estoy diciendo Se lo estoy diciendo hoy Si el PLD Por ejemplo Gana la mayoría De los municipios En las elecciones de febrero Y la mayoría De los regidores Entonces Eso pudiera provocar Una percepción positiva Si el PLD Vamos a ganar 3 de 5 Pero Si el PRM Gana la mayoría Oigan Oigan esto Que les voy a decir ahora Si el PRM Gana la mayoría De los municipios En el país Y gana la mayoría De los regidores Asegúrenlo Que en mayo Ganaron las elecciones Oigan que se lo estoy diciendo hoy Y yo voy a tomar eso Como parámetro Ahora bien Si en febrero Si en febrero Falta poco para eso Le hice de febrero Lo vamos a ver 17 Lo tenemos comentando aquí Si en febrero Los resultados Le dan favorable A una mayoría De municipios A favor del PLD Y una mayoría De regidores A favor del PLD Luis Abinader Estaría feo Para la foto Para ganar Porque de ahí en adelante Hay una estampida Para un partido Para otro Ojo que no estoy diciendo Que la estampida Va a ser para el PLD Puede ser para el PRM O puede ser para la fuerza Del pueblo Ahora bien Por eso estoy diciendo Que lo que se deben focalizar Como lo está haciendo el PLD Por eso Danilo Reunió a todos sus candidatos Ya nosotros Lo hemos reunido dos veces Por eso Danilo Reunió a todos sus candidatos Y estamos en eso Fajados Están en eso Vamos a ganar 13 de 18 Aquí en la provincia Los resultados Le van a decir a ustedes El 17 Eso es fácil muchachos El 17 de mayo Vamos a estar aquí sentados Y vamos a estar Viendo los resultados Que en materia Que día cada 17 Hay que ver No debe ser lunes Debe ser lunes Tiene que ser lunes Porque siempre las elecciones Se hacen domingo Si el PLD consigue La mayoría de los municipios A nivel del país Como es mi pronóstico Ojo No mi intención Ni mi deseo Pero si es mi pronóstico De que el PLD Va a ganar La mayoría de los municipios Entonces Luis Abinader Va a tener problemas Para ganar la elección El 65% De los municipios del país Eso es lo que dice Luis Abinader Entonces El PLD dice Que va a ganar El 70% De los municipios del país Vamos a ver Quien está hablando la verdad Claro Y vamos a ver Que dice el pueblo A la hora de Porque El día de Que se sabe Y cuando se cuentan Los montes Que se sabe Empezando por San Francisco Macorís Siqueo síndico Bueno Eso yo no te lo puedo decir Si Siqueo va a ser síndico Va a ser Miledio Va a ser ¿Cómo se llama? En Manuel Trinidad No sé cuál de los tres va a ser Va a ser Siqueo síndico Ahora bien En función de eso Vamos a saber A nivel nacional Por dónde va La preferencia del electorado Tenemos una llamada Buenos días Buenos días Buenos días equipo Buenos días Siempre como un tía piedra Con esos comentarios Todos Muchas gracias Adelante Ya ya Dejame explicarte algo Que te estoy olvidando algo Primero Hay una división Clara en el PLN Eso está claro Sí, sí, claro Segundo Pero no Pero entonces En los comentarios No No estamos mencionando La fuerza Ventiginosa Que ha tenido Alianza País Porque yo quiero que tú sepa Que yo visito Barrio por barrio de Macorís Y te puedo decir Que hay una aceptación Extraordinaria En los barrios de Macorís Es una Oye Aunque tú no lo quieras Entender Porque no lo he visto Que lo ha puesto en los comentarios Pero Alianza País Hay que contar con ellos Para regidores Y para Incluso Para alcaldía Entonces Solamente nos enfocamos En dos Entonces El PLN dividido El PRM Todos los días Más fortalecido No te lleve El comentario De las redes No, no Esto es mentira No, no Yo no me llevo De las redes Yo estoy adentro Es un voto duro Es un voto duro Es igualito Que el que está pensando En Alianza País En el que va a votar En Alianza País Es un voto duro Ahora El voto PDVista Es un voto Óyeme Débil En la actualidad Porque el grupo De Juan José Rosario No va a votar Ya por Miledi El que sí Diga Emanuel No va a votar Por Miledi Los seguidores De Francis Rodríguez Mi hermano No van a votar Por Miledi Entonces La cosa viene Diferente Un PRM Fortalecido Un Alianza País Fortalecido Y un PLN dividido Te dejo eso Hermano Para que no piense Que yo estoy En contra tuya No, no, no Si no es la realidad No, no Y que no vaya a pensarse Que uno está Por ejemplo Que uno está denigrando Al partido Alianza País Ahora Me van a acusar Mis amigos Pero tienen 3% Exactamente Pero es que los números Y la percepción Al amigo televidente No le van por ningún lado Y me escucho Por ejemplo Hay un regidor Pronóstico Esto es un pronóstico No es mi intención Yo estoy haciendo un pronóstico En función de lo que yo creo Ramón Flores Ramón Flores Tiene más posibilidades Que Llebre Si, yo creo que si ¿Sabe por qué? Porque Ramón Flores Está relacionado Con congregaciones religiosas Y eso ayuda Pero yo me atrevo A asegurar aquí Me la voy a jugar Yo me atrevo A pronosticar aquí Que Alianza País En San Francisco y Macorís No va a sacar nada Pienso que en el caso De las regidoras Pero esa es mi percepción Puede ser que En el caso de Ramón Pueda que le vaya Ojalá, ojalá pase Vamos a ver buenos días Sí, buenas Buenos días, Carolina Buenos días, Amado Buenos días Buenas ¿Cómo estás, Tony? Tony con su bazooka Sí, ahí viene tú Con tu bazooka Suéltala No, no, no Se ve muy bien el programa Falta gente ahí Parece que No sé qué pasa, Amado Sí, sí, sí Se nota mucho mejor el programa Y la verdad que Tiene más armonía Tenía que venir Lo escuchamos mejor Lo escuchamos mejor Tenía que venir Sembrar La mano Y hermano Francis Que se me escapaba Ya el otro hermano No está Pero yo quiero hacerle un análisis A Yayan Yo no sé en qué silla Él se sienta Cuando hace análisis Así como tan infundado Porque en política Hay que pensar con la cabeza fría Y la madre de todos los buenos resultados Son los buenos análisis Pero pensar con los dos pies Planos en la tierra No es estar como el cojo Vicente Que se apoyaba por una ventana En un solo pie Para ver lo que quería él Mira, ya, ya La percepción De la ganar Que va a dar Luis Abinader Aquí Retumba A que todos nuestros candidatos Lo que hagan Es salir ganadores Heredar eso ¿Entiendes? Y acuérdate Que por eso Pero que Luis Abinader A mí me dijo Oye Eso no importa Este café está colado Vamos a ver Oye El presidente de este país Se llama Luis Abinader Y el incumbente De la presidencia Que yo nunca había visto Un presidente Que le digan Tantas inmodalidades Única Que le dicen ladrón Que le dicen tramposo Que le dicen incumplidor Y que tiene tanto valor Para pararse en un Óyeme ¿Quién es ese? Pararse en tu micrófono Y decirle tantas cosas mentirosas A este país ¿Pero quién es ese? Ese es Danilo Medina Ay, pero yo te voy a Tony Yo le voy a montar la teoría Tony Ponme la fotografía ahí De lo que dice la encuesta De la aprobación de Danilo Medina Para que Tony vea Que nosotros Pero espérate La misma encuesta Oye Danilo puede sacar que hay 98 Y no va Pero oye Pero espérate Y el abucheo Pero quédate ahí Tony Tú sabes que La mentira Y la falsedad Pero que Oye Tony Y esos son números manejados Pero que Ah, ok Pero entonces Entonces Tony Oye Si tú dices Que esos números Que le dan a La aprobación de Danilo Medina Un 59% Pero entonces Pero déjame hablar Tony Oye Traspolar El liderazgo político No funciona Ah Porque viene a tener Eso mismo Espenco Pero Danilo va para la calle Que son dos mataduras Que no se le pueden montar Ni alante Ni atrás Pero ¿Tú sabes lo que es una matadura? ¿Tú sabes lo que es una matadura? ¿Qué es una matadura? Tú no sabes lo que es una matadura Allá arriba Los caballos Un pedazo De la pareja Eso es lo que tiene Espenco Dos mataduras Con un gusano Que se llama Elionel Proviéndole Ya lo tiene en el hígado Gracias Tony El gobierno está demoralizado Gracias Tony Pero Tu teoría se cae Porque esa misma encuesta Que yo he valorado Y que he dicho Que le da A Luis Abinader Buenos números Y que lo da puntero Que lo da por encima De los demás Con una amplia ventaja Es esa misma encuesta La que dice Que Danilo Medina Tiene una aprobación En su gestión De un 59% Eso tiene que ser histórico El cambio Eso es el número No lo di yo A mí me parece Hay un desgaste Es la misma encuesta La misma que yo cae A mi bajo el brazo El cambio va Pero no dicen Que ese número Porque naturalmente No le conviene A mí me parece Muy elevado O sea Exagerada Exagerado También el número De Luis Abinader ¿No te parece? Ese es el porcentaje Que Luis Abinader Ha manejado En las diferentes Encuestas Más La de la valoración De Danilo No la había visto En otros Pero siempre Todo por ahí 70 60 Pero en principio No, no, no El 70 Era en principio De su gestión En principio O sea Pero hay un elemento Que hay que evaluar Cuando se habla De valoración De aceptación De un candidato De un partido De un presidente O sea Hay un desgaste propio Y todas las situaciones Que han pasado Alrededor del PLD Es sorprendente Que encima de todo eso Danilo tenga Un 60% Para mí no es creíble Ya está empezando a entender Para mí no es creíble Vamos al WhatsApp Esa valoración Es demasiado alta Demasiado Oye este detalle No me parece real 74 mesas Electores lo hicieron Y votaron En 30 segundos Muchos de ellos En 16 segundos En las 74 Ganó el PENCO ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Te lo voy a enviar ¿Eso lo dijo la auditoría? Te lo voy a enviar Si no lo dijo la auditoría Que está haciendo Alambra Entonces no tiene validez Increíble Increíble Iniciamos con el 4710 Que dice Hola, buenos días Mi opinión es que No se lleven de encuestas En la votación Es que se sabe Y este país está Bueno, ya se lo leímos Está acostumbrado A que le den dinero Ya es la última parte Que él dice Que es en relación a Fulvio Fulvio No soy PLD Pero usted sabe Que así como yo opino Por eso es que pierde el PRM ¿Cómo así? No, no entendí Bueno 1331 dice Alguien que llamó por teléfono Que Fulvio dijo Está bien, PLDito Ok, entonces Ah, cierto El cambio va a PLD El cambio va a PLD Dice Bueno ¿Te imaginas que pide el PRM? Yo no quiero verle la cara Ya no me va a PLD Ya no me va a PLD 331 dice Buenos días Somos fiel televidente Quiero que me le den un saludo A Jocelyn de la Cruz Ningo Ella no se pierde el programa Todos los días Todos los días Un saludito A su tío Warner Y a todos ustedes Que no es mi sobrina Que es parte de aquí De su familia Ese es mi prima Ajá, él dijo Que como tú eres La familia mía Siempre está viendo el programa Más son fieles Gracias a todos María Polanco Dice que sí En relación a la pregunta del día Vamos a leer la pregunta del día Para poner a la persona en contexto ¿Considera usted la migración haitiana Es negativa para República Dominicana? ¿Y por qué? ¿Por qué cree usted que es negativa? Dice José Amparo Buenos días mis hermanos El pobre Fulvio se le nota demasiado El fanatismo del PRM Y dice Con esa cara de tragedia de Fulvio No gana nadie Las encuestas Las encuestas son pagas por cada partido El cambio va Yo lo que le puedo asegurar Es que si Luis Abinader gana Tenemos aquí un funcionario De altos rangos sentado En este programa No y que quiero decir acá Que así mismo Como él señala Y critica Y resalta las cosas negativas del gobierno Así mismo tendrá que hacerlo Fulvio con el PRM No vas a estar callado Luego aquí Porque entonces te vamos a atacar Dicen pongan el video Para que puedan verlo Tony Vamos a verlo ahora En la pausa Tony Si En relación a la pregunta del día El Pidia dice Buenos días ¿Cómo amanecieron? Que la pasen bien Muchas gracias Estamos bien Estamos felices Y contentos De que nos acompañe En este año Por primera vez La doctora Andrea Manjarres Como cada jueves Viene a nosotros A traernos un tema interesante De relativo a la psicología Y a todas esas cosas Que sabe la doctora Doctora Muy buenos días Feliz Yo supe que usted estaba de vacaciones En la ciudad que más me gusta En Bogotá En Bogotá Bueno no solamente Eso en Bogotá Me dice que estuviste un buen tiempo por allá Yo fui Yo fui Y armamos Mi esposa y yo Armamos que Yo iba a durar un tiempo Porque yo fui A la universidad A Caray Bueno una universidad Que está en una loma Allá arriba En Bogotá Al Rosario No Pero bueno Cuando yo Cuando me recuerde Le digo Y entonces Ella quedó de ir A la semana siguiente Después de yo estar Una semana Y la segunda semana La llamé por teléfono Y le dije Oye Arranca para acá Que aquí hasta la vieja tan buena Así que cate pronto Cate pronto Yo quiero ir A Cartagena Doctora Quiero ir A Cartagena de India Me dicen que es hermoso Que es hermoso El clima Está muy muy Doctora Antes de entrar a la parte A propósito de eso Que estás diciendo Amado Antes de entrar a la parte Ya del tema De la psicología Preguntarle He escuchado Muchos dominicanos Que están escogiendo A Colombia Como destino Turístico Para vacacionar Usted que está Constantemente viajando A su país ¿A qué se debe esto? Pues mira Justamente vi La semana pasada Una noticia Que quedó como El principal destino Turístico En América Latina Ahora Entonces Para los dominicanos Ahora como el peso Colombiano está tan devaluado El dinero nos rinde mucho Por un lado Hay vuelos bien económicos Y además Ustedes saben Que la cuestión De la seguridad Ha mejorado bastante El dinero rinde mucho Dice El dominicano El dominicano Allá Nos rinde bastante Oigan eso Yo estaba feliz Yo escuchaba Uno escucha Muchos miles de pesos Pero cuando uno lo traduce Son 300 pesos Deme dos Mil pesos dominicanos O cien pesos dominicanos Es que el peso Es que el peso está El dólar está 3.300 pesos Colombianos Un dólar Y nosotros tenemos Un peso por 54 Cuando tú haces la comparación Es que de 1.000 a 54 Es mucho Tú oyes miles Y después uno convierte Y no, no Son 300 Son 400 Deme dos Deme tres En Bogotá Fuimos a un restaurante Andrés Y yo pagué la cuenta Casi 400 mil pesos Muy famoso restaurante Doctora Vamos a hablar De la depresión Hace En los últimos años Se ha venido tomando conciencia De que ciertamente La depresión es una enfermedad Antes hasta se ocultaba O se entendía que era algo No a tratar Me corrige ahí Si no estoy bien Vimos En los últimos meses Hemos visto niños Adolescentes Que se quitan la vida Recientemente Un adolescente de 14 años Un niñito Se ahorcó Dejó una carta a la familia ¿Qué pasa? ¿O qué puede estar sucediendo Con un jovencito? ¿Cómo identificarlo En el lugar? Lo único que le hacía feliz Era ya no estaba aquí Y que no hacía nada vivo Así decía la noticia Sí, así decía Pues, miren Precisamente este tema Lo escogimos Porque esta semana Es la semana de la lucha Contra la depresión Ok Entonces, lamentablemente No tenemos como estadísticas Específicas Para saber cuál es la población Que en República Dominicana Está afectando Pero en América Latina Alrededor del 5% De la población Está diagnosticada Con depresión Y en el 2017 La Organización Mundial De la Salud Sacó el top En América Latina Y República Dominicana Está en el lugar Número 10 En el 2017 Vamos a ver Cómo nos fue Doctora Aprobando que usted Continúe con esa parte De manera llana ¿Qué es la depresión? ¿Cómo podemos nosotros Definirla Para poder identificarla En una persona? Perfecto Muy importante Que distingamos Que yo esté triste Un día ¿Cierto? Uno normalmente Utiliza la palabra Depresión De manera así Cotidiana ¿Cierto? Popular Uno dice Ay, hoy estoy deprimido No, no estás deprimido Cuando hablamos De depresión Como decía Carolina Ya estamos hablando De una psicopatología De un trastorno De una enfermedad Entonces tenemos que hablar Para utilizar el término Depresión El tiempo es fundamental Tenemos que haber durado Por lo menos dos semanas O más con síntomas O sea, porque yo esté Uno o dos días Con estado de ánimo Bajo ¿Sí? Depresión no necesariamente Es llorar Que eso es algo Que es un error común La gente cree Que el que llora Está deprimido Puede ser simplemente El desánimo El no querer levantarme El no querer hacer nada De hecho Es más común El síntoma De desmotivación Esa sensación De falta de energía De motivación Para hacer de todo O sea, lo que más te gustaba En el mundo A los varones Por decir algo Jugar pelota Salir a beberse una cerveza Con un amigo Ya no te motiva O sea, esa desmotivación De todo Incluso de aquellas cosas Que te hacían muy feliz Eso es un síntoma clásico ¿No? La falta de energía La desmotivación real Donde además Ya te vuelves Disfuncional ¿A qué me refiero Con disfuncional? Tú trabajabas Estudiabas Y ya no lo puedes hacer O sea, la desmotivación La tristeza Es tan profunda Que ya no lo puedes hacer También tenemos alteraciones En cosas como El patrón del sueño O duermes mucho O no duermes Uno de dos La ingesta de alimentos O comes muchísimo más O no quieres comer O sea, una alteración Notoria Con relación a Como eras normalmente Y durante más de dos semanas Entonces Esas cosas Tenemos que tenerlas Supremamente claras Otra cosa No solamente hablamos De depresión Mayor Sino también hablamos De otros trastornos Asociados La depresión crónica Que es la distimia Un poco más Suave los síntomas Pero persistentes Más en el tiempo Crisis de dos Tres meses Y tenemos también La bipolaridad Que lo utilizamos Normalmente Que veímos O sea, la palabra bipolar Si vemos que alguien Está como muy alegre De pronto se pone serio O triste Decimos esto Es como bipolar Esa expresión bipolar No tiene nada que ver Con la enfermedad Exactamente Se llamaba Antemaníaco depresiva Pero la cuestión es Que tenemos que ver La persistencia De los síntomas No porque alguien En X momento De un momento A otro Tantan Utilizar el término Que hay que ser cuidadoso Con eso Nos quiere decir O sea, para identificar Cuando ciertamente Hay depresión O simplemente Estamos tristes Exacto Tú mencionabas Algo muy importante Al inicio Y es la cuestión De tener conciencia De que es la depresión Las personas Muchas veces Le dicen al otro Ay, pero Es cuestión De ponerle voluntad Ve a la iglesia Ponte a trabajar Ponte para eso Que tú puedes Le quitamos Importancia También a esos Pensamientos negativos Que es otro síntoma Que tienen las personas Con depresión O sea, creemos Que es una cuestión De voluntad Que la persona Está así porque quiere Y no es verdad O sea, tenemos Un problema De salud mental ¿Sí? Que funciona igual Que la salud física O sea, es igual Como a una persona Cuando tiene diabetes Hipertensión, asma Uno no le dice Ponte tu parte Para que ya no seas Hipertensión Sánate del corazón No se puede O sea, no es cuestión De que yo quiera ¿Sí? Solamente Claro, hay una cuestión De que yo tengo Que estar consciente De mi enfermedad Que tengo que querer Sanarme Y tal Pero necesitan Ayuda profesional Que esa es otra De las estadísticas Que hay En América Latina Solamente uno De cada cinco personas Recibe ayuda De los que realmente Tienen un trastorno Del estado de ánimo Entonces no es decirle A las personas Ponte tu parte Y tú puedes No, necesita Ayuda profesional En algunos casos Solamente psicología En otros casos Psicología y psiquiatría Porque hay muchos casos Que hay una Básicamente Hay un problema Bioquímico Porque las emociones Son bioquímicas En eso hemos hecho Mucha insistencia En el programa Para que las personas Entiendan esto Entonces muchas veces Necesitamos medicación Entonces ¿Por qué hay que A ir a la psiquiatría? Porque se necesita Medicación Así como el diabético Además de hacer dieta Hacer ejercicio No coger pique ¿Cierto? Tiene que tomarse La pastilla Tomarse la insulina O no va a avanzar Para pasar exactamente Lo mismo Con muchas personas Que tienen dificultades Con el estado de ánimo ¿Qué hacer? Pero, ok ¿Qué hacer cuando Identificamos Ya de manera concreta Estos síntomas? Bueno Tenemos que Llevar a la persona A buscar ayuda profesional Una de las cosas Que las personas Dicen Ay, es que yo le digo A mi hermano A mi primo A mi hijo A mi papá Y no quiere ir Yo le digo A las personas Cuando usted Por ejemplo La persona tiene Un apendicitis Y se parte una pierna ¿Usted le pregunta? O sea, ¿tú le preguntarías A un familiar? ¿Tú quieres que yo te lleve Al médico? No, imposible Imposible, ¿verdad? Y aunque te esté gritando Yo no quiero ir Yo estoy bien Tú lo llevas Obligado Obligado Saluda primero Exactamente Y a uno no le importa Le importa a cinco Lo que esté gritando Que yo no quiero ir Que yo estoy bien Uno no le importa Lo obliga Y pasa lo mismo Con salud mental Por eso es que llegamos A casos extremos Como los suicidios En las estadísticas Que presentó El Ministerio de Salud Pública De República Dominicana El 2017 Decía que alrededor Del 57% De los suicidios Que ocurrieron En ese año Que fueron casi 600 Se había reportado Que esas personas Tenían depresión Entonces Y la mayoría de ellos No tenían Un seguimiento profesional Entonces la cuestión No es De que si la persona Quiere o no quiere Hay que llevarte Punto Entonces la familia Tiene que estar consciente Que ese es un problema De salud Que tiene que tener Ayuda profesional Y que tiene que tener El apoyo familiar Ahora tenemos Un problema serio Con relación a las coberturas Eso es cierto Realmente De las coberturas De los seguros médicos Tanto para psicología Como para psiquiatría Y sabemos que la parte De salud pública Pues no es suficiente Tampoco Pero hay que hacer Un esfuerzo Y desde luego También hay que seguir Presionando al gobierno Para que también cree Esa tensión primaria Que ustedes saben Que además dijo Que no había dinero Para eso Sí En el caso Ya usted nos ha Identificado O nos ha dicho Cómo identificar Cuando hay depresión Cuando estamos tristes Que a la persona Hay que llevarla Que es un asunto Médico Que echa para adelante Que te vas a mejorar Eso no funciona En el caso De los niños Al parecer La familia O quienes están O los tutores No se dan cuenta De que el muchachito Está pasando por esto Cómo saber Cómo trabajar Esta parte Tú sabes que yo entiendo Que esa parte De que no nos damos cuenta Qué pasa con nuestros niños Tiene que ver mucho Con el ritmo de vida Si yo todo el tiempo Estoy trabajando Y cuando llego a casa Entonces pegada al celular Pues no me voy a dar cuenta Que mi hijo Muestra cambios notorios En el comportamiento Y yo creo que básicamente Ese es el problema Entonces Lo primero es que Si hay ciertas acciones Que pueden prevenir Y mejorar Ya cuando los niños Tienen esta condición O sea El compartir con ellos El facilitarles Tanto hemos hablado De la inteligencia emocional El desarrollo De la gestión de emociones El que expresen Lo que sienten Lo que piensan Además de Llevarlos desde luego A buscar ayuda profesional Pero también necesitamos Capacitar Tanto a nuestros padres Como a la parte Del sector educativo Para que puedan identificar Claramente esos casos Pero el ayudarle A nuestros niños A compartir tiempo A no estar tanto solos Al no estar pegada A la tecnología Que también es otro factor De riesgo en exceso Y nunca dar O sea Nunca decir Ay esta persona dijo Que se quería quitar la vida Por llamar la atención O sea Es mejor Estar seguros Que realmente Lo hizo un fan De pataleta O manipulación Y no dar por sentado De eso Y después arrepentirnos Y estar llorando Y sentirnos culpables Doctora La persona Que tiene baja autoestima Pudiéramos Decir que eso Es parte de la depresión Es un indicativo La persona que siempre Usted lo ve Cábex bajo Básicamente La persona De baja autoestima Bueno La autoestima La valoración Que me doy a mí mismo ¿Verdad? Mis características Tanto físicas Como de mi forma De ser Claro Las personas Con depresión Generalmente Tienen autoestima Negativa O sea No se valoran Bien a sí mismos Porque es que Tienen una visión De túnel O sea Nada los motiva Creen que nada Está bien en su vida Ni fuera de ellos Ni en ellos ¿Sí? Entonces Pues es un síntoma Frecuente Y pues representa También un factor De riesgo Por eso también Es algo que debemos De fortalecer En nuestras personas Bueno Gracias a la doctora Andrea Manjarrés Por este Por este comentario Por este tema Y a propósito De algunos hechos Que han ocurrido Sobre todo Esa del niño De 14 años Hay que tener pendiente Hay que estar Encima de los chicos ¿Verdad? Exactamente Y aprender a hablar ¿No? Aprender a hablar De lo que sentimos Y acostumbrarnos A buscar ayuda profesional Independientemente De algo que usted dijo De que uno trabaja El día entero Pero cuando tú Llegas a la casa Trata de verte Con tu tiempo Tu tiempo de calidad Y siempre preguntarles No es solamente ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Cómo te sientes? La pregunta es muy importante ¿Cómo te sientes? Y esa es la tarea Que quiero dejarles Más el mensaje De siempre Buscar ayuda profesional Bueno, gracias Doctora Andrea Manjarrés Psicóloga Estuvo con nosotros Vamos entonces A irnos al Palacio De Justicia De San Francisco De Macorís ¿Dónde está Arismendi la Antigua? Adelante Arismendi Adelante Arismendi Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Y estás en el aire Gracias nueve veces En esta ocasión Nos encontramos En el Palacio De Justicia Específicamente A mis espaldas La Fiscalía De este Distrito Judicial Duarte Tratando de buscar La reacción De la incumbente De esta oficina La licenciada Smiling Rodríguez Para ser abordada Sobre el tema De la muerte Del niño Ocurrida En el sector San Pedro Ya el pasado Cuatro De este mes De enero Fíjense señores Que en este caso Fue apresada La madre del infante Y dice la nota Que la Policía Nacional Apresó Y posteriormente Sometió a la acción De la justicia A la madre De un niño De dos años De edad Que la pasada Semana murió Luego que supuestamente Cayera de una silla Se trata De la nombrada Ketty Altagracia Mena Martínez Quien se encuentra En estado De gestación La joven Fue arrestada Luego que las autoridades Conocieran De los resultados De la autosia Hecha por el Instituto Nacional De Ciencias Forenses Y Nacif De acuerdo A las informaciones Que hemos adquirido El cuerpo del menor Presenta algunos golpes En distintas partes Del cuerpo En primera instancia Fueron arrestados Y puestos en libertad El padrastro Del menor Quien solo fue Identificado como Ryan Y un hombre Que cuidaba Del pequeño Quien le apodan El gordo Repetimos Que el hecho Ocurrió La noche Del pasado Cuatro De este mes En el sector San Pedro De esta localidad Y hay que decir Señores Que en este caso Fue presentada Ante la justicia La madre Del infante Que repetimos Falleció El pasado Cuatro Del mes De enero En circunstancia Aún no esclarecida Las autoridades No creen La versión De que el niño Cayera de la silla Tal como ha expresado La madre Y en estos Precisos momentos Ya Apenas ahora La joven Será sometida Nueva vez Presentada Nueva vez A la acción De la justicia Nosotros Estaremos Dándole Continuidad A este caso Dado al impacto Que ha causado En la sociedad Franco Macorizana De mi parte Es todo lo que tengo Por el momento Retorno Nueva vez Con ustedes Con ustedes Con ustedes Al estudio Bien Gracias A Arismendi La antigua Desde el palacio De la justicia De esta ciudad Con esta información También hay que decir Que Francis Reyes Hidalgo El guachi Acusado De dar muerte A otra persona Hijo De mi amigo El comegallo Un ex miembro Del partido Reformista Que se mantiene Por ahí Por el palacio De justicia Como Motoconcho Que lo vimos Acá Diciéndole Pidiéndole A su hijo Que se entregara Ya el muchacho Acaba de entregarse Ah que bueno Nada señores Tenemos whatsapp Ah tenemos whatsapp Ah pues La participación De la gente No vamos a ver Tenemos acá El 5577 Que dice Muy buenos días Felicitaciones Por tan buen programa Muchas gracias Yo pienso Que un gobierno Como el Penco Sería revivir El periodo 2000-2004 Ay Dios Y el país No aguanta Otro así Pero Daniel Dijo que es él Que iba a gobernar Por 2000-2004 Pero eso Eso es Recordar Dipolito Dipolito Mejía Pero recordar eso Dios mío Yo estaba pequeñita Y recuerdo Mi abuela Un infierno Que vivió En la República Dominicana Sin gas Sin gasolina Sin azúcar Y el carbón Quemando el arroz No pero por Dios Bueno señores Terminamos por hoy El programa De mañana Ya será mañana Viernes Cuando regresemos Con ustedes En otro programa Igual Pasen un feliz día Feliz día Pórtense bien Un nuevo no mañana Desde las 7 Gracias por acompañarnos Ya viene el chocolate Que la tenga O ¡O Gracias por ver el video.